¡Todos los barrios unidos! ¡Vamos a ganar ahora! ¡Todos los barrios unidos! ¡Todos los barrios unidos! ¡Todos los barrios unidos! ¡Todos los barrios! ¡Todos los barrios! ¡Los barrios unidos! libraries ya están ejerciendo, presalysan y Kundal plus, hay tremenda feria productiva de todo lo que hace la comunidad y nuestro barrio de la comunidad, con su spiritividad, con su capacidad productiva, con su disciplina... con su creación lo que decía los poderes creadores del pueblo contra ese poder nadie son los poderes creadores de un pueblo fíjense que llegamos jugando barco porque aquí están los tableros animariados vamos a ver si entra la pelota vamos a saludar como está el proceso de ustedes su organización la producción de estos tableros bolivariales vamos para que te conozcan en todos los provincianos bueno presidente, buenas noches a todos agradecido que hayas tomado la iniciativa de ver estos proyectos este proyecto estamos ahorita en una avanzada gracias a la revolución a algunas instituciones, al viceministerio de deporte, a Alexander Vargas nosotros pertenecemos al movimiento por la paz y la vida del sector de deporte hemos recibido un gran apoyo desde que usted nombró al ministro Pedro Infante hemos tenido un gran apoyo nos ha abierto muchas puertas nos ha abierto a instituciones donde nos han ayudado muchísimo como Pueblo Soberano y algunas otras instituciones con el general Quevedo que han estado muy pendientes de este proyecto han estado reimpulsando en cuanto a engrana perfectamente con la gran visión para renovar el petrocológico para renovar el petrocológico con una gran ayuda también a nivel de material ¿cómo hace usted el material? el material como si como usted puede ver por acá presidente este es un material que nos facilitó y nos abrió nosotros presentamos el proyecto a Petro Casa que hoy si podemos decir con mucha libertad y que bueno que ellos fueron los que nos ayudaron claro no es un plástico comprimido que suplanta a lo que es el acrílico importado para que es meramente nacional el talero tal cual como es desde su tornillo hasta su elaboración es meramente nacional para tratar de luchar contra la cegra económica que nos ha afectado una cooperativa una empresa nosotros formamos una empresa EPS una empresa de producción social el viceministerio de deporte el ministerio de deporte nos ayudó nos indicó como hacerlo para que hoy fuéramos una empresa registrada y bueno ya como usted puede ver ya estamos en un crecimiento toda esa capacidad de creación piensen ustedes los distintos temas que van tomando claro eso tiene que ver con la ideología como le estamos diciendo llamada conciencia a los jóvenes aquí está el deporte por ejemplo la generación de oro exactamente ahí está la generación de oro aquí tenemos el antiperialismo que nosotros luchamos contra contra todo y bueno dentro de las situaciones que se vayan presentando nosotros estamos prestos a estar ahí esto pudiera ser una ficha nacional del movimiento por la paz y la vida exactamente nosotros pertenecemos ahí se quedó el balón tenía que quedarse en las alturas el balón así es bueno ahí tenemos un mensaje ahí tiene los dos caminos claro exactamente y de espalda quien está un joven que viene de hacer deporte Chávez Chávez exactamente hay dos caminos el camino de la patria de la revolución de la paz de crear del amor de la convivencia del respeto de la vida y el camino del capitalismo el camino de los antivalores bueno del culto a la muerte que sencillamente lo sembraron lo sembraron las industrias culturales llamadas así del imperialismo y lo fueron propagando por el mundo entero y le ha hecho un daño tremendo a la juventud por eso es que cada trinchera de trabajo tiene que ser una trinchera de lucha por los nuevos valores donde uno esté en el barrio en el callejón en la esquina en un taller digamos de artes plásticas porque esto es artes plásticas esto es cultura claro presidente de todos modos quien tiene esa capacidad de hacer este trabajo nosotros comenzamos con una ocasión una capacidad de 15 muchachos que venían en el momento por la paz y la vida sector deporte estamos con problemas de conflicto con la ley penal sin embargo nosotros bueno ya hoy tenemos más de 60 muchachos ya recuperados en este trabajo incorporados en la herrería capitería podría decirse artes plásticas sí grafiteros grafiteros urbanos que la cual bueno nos han hecho un gran yo voy a decir el día atomizador bueno y esto es meramente nacional como le decía presidente nosotros bueno ahorita agradeciendo y de verdad revolucionario 100% ¿cuánto me cuesta comprar por ejemplo un tablero de esto si yo llego al taller y digo mire yo quiero para mi comunidad tal cosa ¿eso es posible? claro que sí presidente y por hoy nosotros trabajamos por lo que nos genere el costo lamentablemente ¿cuánto cuesta esto? este talero oscila en los 40 mil bolívares dado a los 30 bolívares a los 30 sí 40 mil bolívares dado que esto es urbano presidente estos son taleros para el barrio para atacar lo que usted decía ahorita acertadamente cuando usted ataca el barrio ataca los callejones ataca el ocio en los barrios donde no se puede construir una cancha trabajamos con el aro ¿dónde lo sacan? el aro nosotros estamos fabricando ahorita aro con material bueno que está algo difícil de conseguir pero sin embargo hacemos ¿dónde lo consiguen? estamos en las ferreterías donde conseguimos porque nosotros no nos queremos detener ¿y cómo hacen? nosotros tenemos allá una dobladora de cabilla donde nosotros hacemos la forma con las medidas correspondientes al deporte y después lo demás lo elaboramos presidente con estructuras aquí puede ver claramente aquí puede haber resorte que nosotros lo compramos y atacamos este cabillo es tres cuartos este es cabillo y este es latón este es un latón pero si si dores del pueblo claro y las empresas aluminio son del pueblo perfecto porque el pueblo no va a tener sus materiales para construir nosotros se le da bueno inmediatamente compañero Elías Agua vicepresidente que el compañero José David Cabello se reúna con todas las empresas EPS de los jóvenes del barrio y nadie le puede faltar ningún tipo de material tiene que ser distribución directa de la empresa socialista donde nuestra clase obrera produce directamente a la comunidad es el tema de que el capitalismo neoliberal está vivito y coleando y está por allí y nos atrapa toda la economía productiva para absorberla y tragársela mira lo que está pasando en la frontera en la frontera nos han impuesto un capitalismo mucho más que el neoliberal es el capitalismo paramilitar de la derecha colombiana y quieren que nos quedemos así tranquilos es más la derecha la oligarquía colombiana quiere que le demos las gracias por llevarse los productos la gasolina y por saquear Venezuela no podemos aguantar más no vamos a aceptar más el capitalismo paramilitar de la derecha colombiana así lo digo y con firmeza voy a actuar con el apoyo de todo el pueblo y la unión cívico-militar que lo sepan los que ya lo saben y los que no saben se vayan enterando Venezuela no se la cala más con la oligarquía paramilitar colombiana pero también nos pasa aquí ¿entiendes? ¿ah? ¿por qué el pueblo no va a tener su producto de su empresa? porque esa empresa es tuya Sidor es tuya ¿verdad? bueno, peleen luchen váyanse y se toman la puerta de Sidor y piden una reunión con el presidente de Sidor una marcha de los movimientos comunales hay que luchar como dice la consigna hay que luchar hay que luchar si no en Guarimbero va a parar bueno camarada continuamos gracias a ti sigan adelante que Dios los bendiga pues cuídense mucho gracias por aquí tenemos otra creación de Valle Coche mira Son Caribe un parque biosaludable ¿ah? sí ¿cómo te llamas tú? mi dos chamitos ¿qué edad tienes tú? 19 ¿y tú? 26 19 y 26 ¿cómo hicieron esto? está maravilloso micrófono por favor esto es material reciclable como se da cuenta es una necesidad que había dentro de la comunidad para el espacio para hacer ejercicio y entonces el compañero se viene graduando de la escuela Magrégor aquí en Coche de mecánica industrial ¿verdad? y este fue su proyecto de grado ¿verdad? ¿y qué vas a estudiar ahora? este quiero ahorita sacar como quien dice el TCU este ¿dónde? en el UT que está en los teques que me queda más cerca yo veo en la organización Felipe Acosta ¿verdad? Felipe Acosta ¿verdad? ¿no quieres estudiar alguna de las ingenierías ingeniería mecánica algo así? claro, claro bueno, estás listo pues ya estás estudiando ingeniería mecánica listo hay que formar a la juventud sobre todo que tiene esta creatividad la intención es hacer más porque nosotros tenemos el circuito el circuito completo lo que pasa es que esto es lo que nos pasó por el material ¿qué es el circuito? el circuito son cuatro máquinas más la de hacer piernas ¿las tienen ustedes? no, la tenemos ya en el plano pues para hacerlo pero no tenemos el material y eso es lo que nos han dado aquí hoy el material así es cuéntame tú ¿cómo inventaste esto? bueno, nosotros primero que todo investigamos pues porque para graduarnos en la técnica como quien dice necesitábamos un proyecto pues y buscamos las máquinas pero vimos que las traían de China y buscamos claro pero buscamos pues y no teníamos como dice los planos pero yo también dibujo y vi la máquina y hice como dice los planos pues a mano alzada y con dos compañeros más en la técnica buscamos como ayuda de un profesor que nos supervisó un poco y no teníamos como que dice vale, ¿tú una bala? no, no, eso es un adornito que le pusimos es un misil los misiles iraníes que llegaron correcto claro ¿la bicicleta también? claro y no las bicicletas iraníes y los materiales fueron como dice reciclales porque no teníamos el presupuesto para comprar los tubos porque son muy costosos y si funciona todo el sistema claro si quiere este móntese para qué vamos a ver pues siéntese siéntese vamos a ver porque tiene que ser combinado claro vamos a ver aquí estamos pues a la una a la dos tranquila que se muestra a la tres mira para que lo vea Uribe mira Uribe estamos finos vente para acá para darte para darte lo tuyo Uribe claro presidente lo que queremos con esto es generar esto pues espacio que está en ocio recuperarlo con estas máquinas y hacer más máquinas pues es tremendo concepto ¿cómo es que te llamas tú? Eduardo Sánchez Eduardo y tú? Dani Eduardo y Dani claro esto es tremendo concepto además queremos llevar estas máquinas a las instituciones no solamente estás creando una máquina sino que estás creándola para ocupar a la juventud en el ejercicio en el deporte claro tenemos el parque Hugo Chávez ahí que lo están construyendo y eso son las máquinas que queremos que en el parque Hugo Chávez estén funcionando en los parques comunitarios sí va vamos a hacer una reunión con Jorge Rodríguez que es responsable de construir ese parque para que ustedes y los jóvenes del barrio sean los que construyan los equipos y las cosas que vayan a servir a la gente que vaya al parque son ustedes ese es el modelo socialista camarada tenemos que romper las cadenas de dependencia de las más pequeñas e invisibles que no vemos hay potencial bastante para hacer esto claro hay cadenas de potencialidad creativa que hay que liberar son ustedes y hay otras cadenas invisibles que nos hacen dependientes son invisibles no las vemos y que están por todos lados ¿entiendes? claro y que aquí como quien dice está la gente el conocimiento la materia prima y hay gente que quiere trabajar pues y jóvenes como nosotros que quieren trabajar y que quieren hacer el país grande pues así es no queremos seguir trayendo cosas afuera sino fabricarlas aquí pues queremos todo aquí mira la conciencia que se ha creado en la juventud más joven te felicito la universidad para darte tu título universitario de ingeniero mecánico cinco años gracias para adelante pues que Dios los bendiga mira por aquí tenemos otro parquecito vamos a seguir por aquí mira descargas tú Eduardo sí bueno aquí tenemos el otro parquecito mira con su madera sus materiales ¿cómo te llamas tú? Víctor Acarigua ¿y tú? el presidente con la cara de Chávez también mira aquí está el hombre ve Chávez está en todo lo más importante es que Chávez está en nuestro corazón en la inspiración que nos mueve de seguir construyendo la patria con dificultades obstáculos como digo yo llueve truene o relampaguee la patria venezolana lo que va a desparante nadie la va a parar presidente quiero decirle en nombre de la juventud venezolana que le damos las gracias de todo corazón por este gran apoyo que nos está dando por visibilizarnos a los jóvenes del barrio esta vez también gracias a la compañera Lorena Freite que con todo su amor siempre nos ha apoyado no desde ahorita desde hace muchos años y uno del fuerte pues y uno del fuerte para toda Venezuela presidente la propuesta queremos que estos parques chavistas estén en todas las bases de misiones y barrio nuevo tricolor porque tienen los colores en la patria y queremos que digan hecho en el barrio mandada aprobado hay que hacerlo ya de una vez yo también te quiero mucho mira donde tienen el taller ustedes en Guanare en Guanare en Guanare portuguesa portuguesa también voy a aprovechar a saludar al gobernador Wilmar Castro y al presidente de la misión vivienda Pedro Ramos que siempre nos ha apoyado con los materiales tú vas a saludar a todo el mundo portuguesa y no vas a saludar a Escalona mira vale Vizcocuy para el mundo vale por ahí tenemos unos niños genios de portuguesa que nos vienen a visitar ahora y a tocarnos el arpa y el bandoneón la bandola presidente ya para finiquitarle quería pedir en nombre de jóvenes del barrio la posibilidad de que se nos integre también a la misión vivienda que los jóvenes del barrio también necesitamos casa y podamos acceder a las casas acceder también a la salud jornada de salud para los jóvenes del barrio queremos llevar más vida a esos barrios más rescatarlos de las drogas con más herramientas que hagan los enlaces con el ministerio del trabajo tenemos el alma puesta en este proyecto quiero también por aquí que la compañera Lorena se acerque honor y gloria a la compañera también porque y mérito a quien tiene mérito de verdad mira todas estas cosas elías camaradas hay que articularlas para que los planes vayan de lo más simple luego a lo más complejo de los primeros pasos se vayan consolidando hacia adelante por ejemplo el plan de la gran misión vivienda de Venezuela para jóvenes del barrio efectivamente desde ese concepto no lo teníamos visualizado ¿ves? yo acabo de nombrar al compañero general Manuel Quevedo un general de la patria un general pueblo como ministro de vivienda luego de la tremenda labor que ha hecho Ricardo Molina Ricardo Molina lo postularon en Aragua para diputado y se va y va a ser diputado va a ser tremendo diputado el diputado de la vivienda del pueblo va a ser ahora desde aquí yo le doy la orden al general Quevedo ministro de vivienda junto al compañero Elías Agua que trabaja así en la misma vicepresidencia que inmediatamente haga una reunión con todo el movimiento jóvenes del barrio y abran una compuerta para un plan especial de vivienda para los jóvenes del barrio a nivel nacional presidente aprobado no solamente queremos la casa queremos también construirla así es queremos construir la casa que hace falta en Venezuela queremos construir la plaza que hace falta en Venezuela en el plan de vivienda te estoy diciendo el poder popular decía nuestro comandante Chávez debe ocupar debe ocupar espacios cada vez más importantes en el plan de la gran misión vivienda Venezuela si este año con todo el esfuerzo que hay que hacer ¿cómo es que te llamas tú? Joan López Joan Víctor Acarigua tú eres de Acarigua y te llamas Acarigua Víctor Acarigua soy de portuguesa Acarigua de Guanare él se llama Acarigua y nació en Guanare si este año lo debe saber nuestro pueblo estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a la meta de un millón y la vamos a llegar el petróleo venezolano hoy bajó dos dólares llegó a 35 así que hoy el trabajo que ustedes hacen de construir la patria desde la base desde abajo desde la comunidad tiene cada vez mayor valor y el trabajo que ustedes deben hacer de incorporarse a la gran misión vivienda Venezuela como ente productivo para construir su casa construir vivienda construir hábitat hoy tiene más valor porque ustedes saben que el petróleo ha sufrido un ataque brutal este año lo recuperamos a 56 ya yo voy a explicar eso aquí y el petróleo iba por 35 si yo les muestro la tabla como eso se vino así de 100 a 50 y de 50 a 35 y va palo abajo estamos moviéndonos para ver si una alianza OPEC Rusia permite estabilizar y lograr el milagro de estabilizar otra vez los precios petroleros pero mientras llegamos a esa alianza se anuncian las decisiones que estamos cocinando por debajo que estamos trabajando bueno nosotros tenemos que ponernos las botas ¿para qué? para defender el socialismo para defender la protección del pueblo para defender las misiones las grandes misiones ni una sola misión se puede parar así que bienvenido los jóvenes del barrio a la gran misión vivienda venezuela muy felices ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva por aquí entonces! Mira y Silvia no saludaste a Silvia vale ¡Viva! 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 Es una belleza de trabajo ¡Viva! Víjelo Se hicieron los muchachos del Tuna ¿verdad? bellísimo ese trabajo ¿viste? no solamente la llamada estética sino los colores la combinación de los colores muy bonita aquí está el colectivo del Sur de Estados Unidos ¡Hola! ¡Mucho gusto! muy bello ustedes hacen eso ¿grafity? ¿cómo llaman ustedes esto? ¡Sprice se llama! ¡Sprice! nosotros le decíamos atomizador para tirar pintas en la calle Mira, esto, bueno, es una galería de arte itinerante que está en la calle y entra a las cuatro paredes de una galería tradicional. Lo interesante de esto es que todas las obras que están acá son hechas por grafiteros o muralistas, gente de la calle, tal vez gente que no ha estudiado el arte, tal vez que se ha cultivado de eso día a día en la calle. Ha cultivado lo que siente y la capacidad para crear. Quizás de ahí tiene que pasar a cultivar el conocimiento del arte, pero ya lo hace, que es lo más importante. Porque hay mucha gente que tiene conocimiento académico del arte, pero no es capaz de pintar un gato, pues, con un lapicero. Exacto, la apreciación también. Ahora, ¿de dónde le nace a ustedes esto? ¿Cómo se nació a ti, pues? No, bueno, cuando, desde pequeño siempre he estado dibujando, dibujando, ilustrando, y bueno, ya conocí la herramienta por un compañero y empecé a indagar, empecé a indagar, y hasta que llegué a un final. Este es uno de los compañeros del colectivo que nos está presente acá. Y después se vieron, ustedes se agruparon. Sí, como que teníamos cosas en común, muchas cosas en común, también el sector, somos de Vallecoche. Y, bueno, empezamos a hacer... Somos ahí mismo del Tunnel Fuerte. ¿Del Tunnel Fuerte? Excelente. Yo conozco mucho ese lugar allí, al frente de los Ceibos y de los Bucárez. Ese era un espacio abandonado. Allí se iba a construir el distribuidor Longaray. Y entonces lo tomó AD, puso su casa allí, y le entregó el espacio a un señor de un apellidote, y explotaban eso como un... ¿Cómo se llama? Como un estacionamiento. El famoso distribuidor Longaray jamás se construyó, nunca. Yo recuerdo desde el año 70, 71, ver allí, aquí se construirá pronto el distribuidor Longaray. Nunca se lo construyó, porque pusieron su casota ahí. Feliz y bendito el día en que nació Tunnel Fuerte y se apropió, y rescató ese espacio para la cultura, para la vida, para los sueños. ¿Entienden? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Allá estuvo Silvia, en Tunnel Fuerte, yo la vi, tremendo programa que hizo. Y yo tengo una deuda conmigo mismo y con ustedes, de ir a Tunnel Fuerte, porque ustedes han construido allí, de verdad, un... ¿Cómo se puede llamar eso? Un centro de luz. Eso de allí, lo que emana es luz, para el arte, para la música y para la creación, que es lo más importante. Es la base del socialismo. La cultura popular, la creación, la belleza artística es la base del socialismo, porque crea el hombre nuevo, la mujer nueva. No habrá hombre nuevo y mujer nueva si no tiene una visión estética, un sentido estético de la belleza, de la vida y de la creación. Mire, algo que le quería acotar, con respecto al tema de la galería, es que, bueno, existe mucho, eso no lo inventamos nosotros, eso ya existe, el tema de la galería. Algo importante que rescatamos con... se llama callapa. Se llama callapa versión galería. Entonces, bueno, lo que rescatamos con esto es que todos somos grafiteros, muralistas, los que estamos en la calle. Tal vez en la calle no tienen la misma apreciación el arte. La gente lo ve y tal vez dice, mire, es un zombie, es oscuro, el desconocimiento. Pero cuando lo pasamos a otros formatos, como son los cuadros, hay otra apreciación. La gente se acerca, lo ve. Entonces, es la forma en cómo llegamos el arte a otros espacios, cómo abarcamos otros medios, cómo los asumimos y de una forma más... Claro, pues esto es un arte urbano. Son artes plásticas urbanas que nacieron en las ciudades, casi simultáneamente, en las ciudades muy pobladas del mundo, como expresión de rebeldía, sobre todo. La búsqueda... están buscando la belleza a través de una expresión. De repente pintar un grillo. Había un grillero por ahí, ¿verdad? Muy famoso en Caracas. O pintar formas con colores que le expresa algo por dentro a quien lo hace. Quizás al que pase por ahí no. Alguna gente podrá tener otra visión de la estética y verá, no, no me gusta eso. Pero como dices tú, eso que acaban de descubrir ustedes, cuando ustedes lo ponen en un cuadro, ya puedes trasladarlo. A otro lugar, y lo pueden apreciar bajo la explicación de ustedes y sus sentimientos, lo puede apreciar mucha más gente. ¿Viste todo lo que van creando? Sí. Ustedes son verdaderos creadores de cultura. Los felicito. Es la nueva cultura, la cultura de los pueblos, la cultura de la base, la cultura de la juventud. Insurgente. Tienen que seguir para adelante. El socialismo, hay que construirlo en la estética, en la cultura, en el sentimiento, en el amor, que es lo más importante. ¿Cómo te llamas tú? Wolfan, me llamas Wolfan. ¿Y tú? Javier. Javier, dale. Cuando termine el recorrido, estamos pintando allá y le vamos a hacer un sequeo de unas camisas que hacemos. Se llama Calacras, la marca. ¿Calacras? Calacras. Dale, pues. Calacras. Ahora, gracias. Gracias, camarada. Dale, pues, seguimos por aquí en contacto con Maduro, 7 y 30 de la noche. Hay nervios en Bogotá por en contacto con Maduro. Nervios. Camarada. ¿De dónde son ustedes? De los Valles. De los Valles. ¿Cómo te llamas tú? De los Griver Barca. Griver. ¿Qué edad tienes, hijo? 20 años. ¿Y tú? 18 años. 18. ¿Cómo te llamas? Darlene Rodríguez. ¿Y tú estás tomando fotos? Darlene. ¿Ah? Tómanos una foto aquí, pues. A Griver y a Darlene. Dale, pues. Griver y Darlene. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros fabricamos uniformes deportivos. Uniformes de bolígol, de baloncesto. Eso es de baloncesto. Perfecto. Parte de esos uniformes son los que se están utilizando actualmente en las Olimpiadas Comunales. Ah, o sea que además de organizar la Olimpiada, ustedes le van confeccionando los uniformes a los distintos equipos, ¿eh? Confeccionando los uniformes y trabajando con materia prima de aquí mismo del país. Mira, Silvia. Y a un precio económico de materia buena. Silvia, Silvia tiene una máquina de coser y hace vestidos, pantalones, pijamas. ¿Está a la orden? ¿Verdad? Nos podemos contratar. ¿Verdad? Silvia, hace pijamas, vestidos. Esta camisa no la hiciste todo. Pero mira que bien está el corte, ¿eh? Muy bien acabado. Ese es el modelo con que se fabrican las camisas de la Binotinta. ¿Verdad? Bueno, para que ustedes vean. ¿Dónde tienen el taller? Yo tengo el taller ahorita ubicado en Santa Teresa del Tuy, en casa de un tío, porque no tenemos un local como tal. Pero ahí sacamos la producción y estamos produciendo ahí a nuestra máxima capacidad. Fíjense, entonces el papel nuestro es apoyar e ir liberando las limitaciones y los problemas que no permiten que ellos saquen toda su potencialidad adelante. Uno es el local, el financiamiento, la materia prima, y que ustedes vayan completando todo el ciclo para que toda esta capacidad productiva, bueno, se vaya expandiendo. Nosotros también el trabajo que queremos es trabajar en red, así como los muchachos que hacen los tableros, como el compañero que hace los balones, hacer material. ¿Cómo hace los balones? Él hace los balones. ¿De dónde eres tú? ¿Antonio? Antony. Antony Linares. ¿Por qué está caliente? Este es para la fabricación del balón, pulcanizado. Bueno, ponle un micrófono para que la gente lo escuche. ¿Cómo se hace un balón? Bueno, aquí está parte del proceso, ya adelantado, el 70% del proceso adelantado. Aquí calentamos el balón. ¿Qué es esto? Es la tripa, el nylon y la pega ya lista. Correcto. Para la fabricación de un balón. Ahí calentamos el cuero, me pongo yo de esta forma, una vez que ya está caliente. ¿Y tú no usas guantes, nada? Lo que pasa es que los guantes dificultan la elaboración del balón. Porque tienes cuidados industriales, ¿no? Sí, sí, tenemos cuidados industriales ahorita porque estamos aquí en este evento y lo estamos haciendo de esta manera. Correcto. Una vez que se va fabricando, va quedando así. Este es un balón hecho por seis piezas, balón de futbolito. Este es un balón de futbolito. ¿Qué es este modelo que tienes aquí? Exactamente. Correcto. Una vez que ya está pegado todo y cada una de las piezas, nosotros agarramos aquí y ya el balón está listo, ¿no? Prácticamente ensamblado. Sí le ha jugado a un futbolito también. Mira. Una vez que ya está ensamblado el balón, lo metemos en este molde para proceder al vulcanizado. Cuando ya están pegadas las seis piezas. Las seis piezas. Se le pone la tapa arriba, se le ponen tres precintos de seguridad y luego se coloca aquí por diez minutos. Una vez que está cumple los diez minutos, se enfría, después se saca, se desinfla el balón y luego se saca el balón y ya saca el producto terminado. Correcto. Una vez que tienes el producto, ¿qué hacen ustedes con el producto? Nosotros lo distribuimos a través de la empresa de propiedad social directa comunal, ahí en Catea, los consejos comunales comunes, instituciones de Estado y las personas que quieran ir a comprarlo. Estos son parte de los artículos que estamos fabricando. Este es un prototipo. Se distribuye y lo venden, ¿no? Lo vendemos, sí. Para recuperar. ¿Cuánto venden un balón de estos? El coste de producción ahorita está en 700 bolívares, muy por debajo del mercado capitalista. 700 bolívares. Lo que tú veas. Y este es el diseño del nuevo balón que se va a llamar... Aquí tenemos el nuevo diseño del balón que va a ser la segunda fase, ya gracias al programa Jóvenes del Barrio, que nos ha venido ayudando para la repotenciación de la fábrica de artículos deportivos. Eso va a ser el segundo balón que vamos a sacar, se llama KF2. Va a llevar ya estampados de colores, mejorar el acabado del balón. Y se llama FADIC. Fábrica de Artículos Deportivos Indiocatia. Bueno, tremenda labor, fíjense ustedes. ¿Tú qué edad tienes? 26 años. Él tiene 19. 20. Tú tienes 18. ¿Y tú? 18. Fíjense ustedes. Una juventud produciendo para nuestro pueblo. Y produciendo con sus manos. Exactamente. Y produciendo con sentido humano, con sentido social, con sentido de sociedad, con calidad. Son materiales que... Son materiales que las empresas capitalistas hacen, lo venden a un precio elevado, pero materiales que se van a acabar ya en un mes de tanto usarlo. Nosotros queremos hacer materiales que puedan durar hasta un año o más para que nos sirvan. Nuestros materiales que usamos son costosos, pero buscamos la manera de llevar un precio justo. Es lo que queremos, trabajar en el año nacional. Es el esfuerzo para que eso sea así. Y tiene muchos componentes. Uno de los componentes es los procesos tecnológicos, ir mejorando la tecnología. Exactamente. El otro componente muy importante es la materia prima y los insumos del trabajo. Exactamente. ¿Ves? Y el trabajo de ustedes, pues. Y todo eso hay que garantizarlo. Y además, para que ustedes puedan ir ampliando y mejorando su tecnología, necesitan financiamiento. Exactamente. Sí, bueno, comandante, con eso en referente a eso, quería hacerle énfasis. Gracias al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y al Programa Jóvenes del Barrio. Esta maquinaria, que es una maquinaria artesanal, la vamos a mejorar con un financiamiento que recibimos a través de ello. Qué bueno. La máquina... El proceso de fabricación de un balón con esta máquina es de 40 minutos. Con la máquina nueva va a tardar 40 segundos y de 5 estaciones. Incrementaremos la producción un mil por ciento. Hoy tenemos una producción instalada de 30 balones diarios. Con la nueva maquinaria podemos producir 300 balones diarios. Pero nosotros, Anthony, podemos producir todo lo que necesite nuestro país. Para la cultura, para el deporte, para la alimentación, para la vivienda, todo. Venezuela está en condiciones ahorita. Yo estaba diciendo ahí, el petróleo se nos vino a 35. Yo creo que va a llegar a 30 o va a bajar más. Y el empeño nuestro, tuyo, Anthony, y de ustedes, camaradas, hermanos, es que este país no se pare. Que ni una sola misión, ni una sola gran misión se detenga. O sea, que este país siga su producción, así sea con nuestra suya. Claro, era justamente lo que decía nuestro comandante de Anugos, Rafael Chávez Frías, que nos decía, hay que sembrar el petróleo. Aquí ya estamos sembrando el petróleo. Ya estamos sembrando el petróleo. Y en cada uno de nuestros sectores vamos a estar sembrando el petróleo para que Venezuela sea un país productivo. Un país socialista, como tiene que ser. Para que el petróleo no sea exportado a otros países, sino que lo provocamos aquí en diferentes artículos. ¿Tú estás estudiando, Anthony? Sí, estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Hoy estoy sacando el bachillerato porque tuve problemática en la juventud. ¿Tú, Grieber, estás estudiando? Sí, quinto semestre de publicidad y mercadeo. ¿Verdad? ¿Y tú estás estudiando? Medicina integral comunitaria. No te creo, ¿verdad? ¿Y tú estás estudiando? Voy a empezar a estudiar en la universidad. ¿Qué quieres estudiar en la universidad? Radiología. Radiología. Fíjate, ustedes están más vinculados hacia la salud. Y ustedes sí tienen que, tú tienes que terminar el bachillerato, tú tienes que seguir estudiando allí y dedicarse. Hay carreras universitarias vinculadas con el desarrollo industrial, con el diseño industrial, con la producción. Y ustedes que ya tienen, son innatos, pues. Es como los grafiteros. Estos muchachos son artistas innatos. Los llevan por dentro. Que no, yo no me voy a quemar. Mira. Mira, estos muchachos son artistas. De repente ellos no saben toda la teoría universal del arte, pero saben hacer el arte. Ahora, de allí a estudiarla, pueden entenderlo mejor. Porque ellos van a entender qué sentía en su corazón Picasso. ¿Verdad? Van a entender qué sentía Cristóbal Roja. Porque ellos son Picasso y Cristóbal Roja a la vez en la calle, en el barrio. ¿Verdad? Ahora, ustedes tienen que orientar, todos ustedes, se lo digo a ellos, pero se los estoy diciendo a ustedes también, indirectamente. Juventud del barrio, productiva. Ustedes tienen que orientar sus estudios para que ustedes sean los cuadros profesionales, los científicos, los tecnólogos del futuro de Venezuela. Y en sus manos, esté la capacidad para crear máquinas, para crear entes productivos. Y dejemos de depender de los pelucones. Porque por ahí hay un pelucón mayor, que es el jefe de la guerra económica. Que porque tiene un poco de ría afuera, y porque tiene algunas empresas importantes, viene a chantajear al pueblo con los productos. ¿O no? Exactamente, sí. A ese pelucón le va a llegar su sábado. Esperen. Yo no hablo por hablar, ustedes saben. Cuando llegue, yo espero el apoyo de ustedes. Sí, nos lo estamos apoyando y constantemente lo vamos a estar apoyando cada día más, para darle la continuación a la revolución bolivariana de Venezuela. Más nada, Antony. Prepárense para que ustedes sean, sean los líderes productivos de Venezuela en los próximos 5, 10, 15 años. Los felicito. Estamos preparados, comandante. ¿Qué es para mí? Oye, gracias, vale. Que Dios los bendiga, gracias. Gracias, los admiro mucho. Siguen así, los admiro mucho, sigan. Adelante, doctora. Doctora Darling. Mira, esto es para... Esto es para nuestro nieto, Diego. Dale, Silvia, dale para allá. Y ya ver, no sé si se acuerda el barro que le regalé en el polidoro de Caracas, cuando estaba Reinaldo y Turrisa, que tenía los ojos de Chávez. Eso lo hicimos también nosotros. Qué bueno, qué bueno que sigas adelante. Gracias. Que Dios te bendiga. Pues sigan para adelante, con espíritu chavista. Fuerza, pues, por aquí continuamos. Esto es una feria extraordinaria, porque aquí está llegando la almirante en jefa, la madrina. Bueno, alguien que me ayude con esto. ¿Qué es esto? Mira, una culebra. Sí. ¿Qué culebra es esta? Hola, buenas noches, presidente. ¿Cómo está? Nosotros somos... ¿Cómo son ustedes? El grupo... Gilbert. José Luis Gilbert y Manuel. Venimos del cementerio. Tenemos una empresa de propiedad social, que producimos mentoles, producimos gelatina para el cabello. ¿Esto es para dolores de...? Para dolores articulares. ¿Qué tiene esto aquí adentro? Ese contiene aguardiente, la culebra está remojando el aguardiente y el extracto es el que usamos para la elaboración de los mentoles. Ajá. ¿Por qué tienen la culebra aquí adentro? Es una culebra que se usa para medicina casera, algo así. ¿Esto se toma o se toma? Se toma, se puede dar un traguito, las personas que tienen problemas en los huesos y también se echa en la parte de la boloría. No, no, no. La culebra. ¿Qué tipo de culebrita es esta? Culebra morrona o también se le llama culebra ciega. ¿Dónde la buscan ustedes? En espacios, terrenos así boscosos, húmedos. ¿Verdad? ¿Y si consiguen bastante? Sí. Casa culebra son ustedes. No, menos, presidente. Bueno, y aquí somos puros chamosos. ¿Y todo esto lo hacen ustedes? Todo. Hacemos la crema de vitamina E con colágeno. Tenemos un producto nuevo que es algo así como saliante que se llama pato purific, que es una pastilla desinfectante para la poceta. Claro. Este fuego... ¿Cómo se llama usted el cementerio purific? No, ese es un proyecto nuevo. Y bueno... A la mamá creía que era una galleta y se lo iba a comer. Menos a que lo salvaste. Y gelatina para el cabello. Gelatina para el cabello, ¿eh? De esto usa Tarek, la ISAMI. Hay que mandarle unos regalos. Huele sabroso, ¿viste? Elías no usa eso. Nosotros somos de otra generación. Del afro. La generación del afro y tú sabes eso. Bueno, Elías, un micrófono para Elías. Elías Agua Milano. Elías, todo esto es la potencia, la potencialidad que tiene nuestra juventud y debe transformarse en potencia económica. Debemos nosotros trabajar así, mira, coordinado. No debe fallar nada. Ni el financiamiento, ni la tecnología, ni el apoyo científico, ni la preparación de ustedes. Fíjense ustedes, Elías. Yo juramente el sábado, en la faja petrolífera de Lorinoco, la alta comisión para la independencia económica, científica y tecnológica. Ustedes, organizados como movimiento, deberían tener voceros que participaran directamente en esa alta comisión, porque de esa alta comisión van a salir maquinaria, inversiones, soluciones científicas, soluciones tecnológicas. Y los primeros que necesitan esas soluciones son ustedes. Así que los invito desde ya, que se incorporen, Elías. Ustedes desarrollen la metodología para que ellos tengan sus voceros directos. Y ustedes se incorporen como militantes, partícipes, con voz y voto, en la alta comisión de la independencia económica, científica y tecnológica desde ya, desde hoy mismo. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, un saludo a la valiosa juventud de nuestros barrios. La juventud que le echa pichón a la vida todos los días, presidente. Mire, yo solo quiero resaltar lo importante. Mire el nombre del programa, Cuadra tu Chamba, que es expresión del trabajo liberador. El capitalismo le impone a la juventud del barrio un tipo de trabajo, que es limpiadores en las grandes transnacionales. Usted lo ve, en el caso de Miranda, me toca verlo e indignarme todavía. Colocan las ferias de empleo los gobernantes de la derecha y convocan a las grandes transnacionales de alimentos. Y convocan a los jóvenes del barrio para contratarlos. Todo trabajo es digno, pero la juventud no tiene que estar condenada a trabajar como limpiador, como aseador, en una transnacional de los alimentos. En el socialismo, se le pregunta al joven, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿En qué quieres chambear? Así es. Y cuenta con el apoyo de la revolución y del gobierno bolivariano. Para que sean jóvenes, hombres y mujeres libres, produciendo como hombres y mujeres libres para toda la sociedad. Eso es lo que necesitamos. Es el trabajo liberador, solo posible en socialismo. El socialismo debe ser la sociedad productiva de los hombres y mujeres libres. Libres. Y conquistando espacios de la libertad. ¿Qué tú quieres hablar, Manuel? Sí, sí. Manuel Galicia. Bueno, y como usted decía, ya por lo menos nos están haciendo la guerra con lo que es el barril de petróleo. Aquí nosotros tenemos que dejar de vivir de la renta petrolera. Y usted cuenta con nosotros, presidente, para que estos productos no solo se vendan a nivel nacional, sino también estemos en la posibilidad de llevarlo a cualquier parte del país. Hay que hacer circuitos locales. Yo lo voy a anunciar ahora. Hemos creado una fórmula especial. Ustedes saben que nosotros hacemos mercados a cielo abierto. Todos los fines de semana hacemos mil, dos mil. Y atendemos las comunidades que son el principal objetivo de la guerra económica. Pero Elías creó una cosa que a mí me gustó mucho. Y lo fue creando, que es el mercado comunal. Entonces yo tomé y le dije al compañero Elías, a Carlos Osorio, a todos los equipos. Vamos a hacer un solo modelo de mercado comunal socialista en todas las comunidades y localidades. Y combinar el concepto de mercado a cielo abierto, donde nosotros traemos todos los productos para nuestro pueblo. Lo traemos todos. Eso nunca se hizo en este país. Ustedes son muy jóvenes, no se pueden acordar. Tú eres menos joven, pero tampoco te acuerdas, José Luis Meneses. Eso nunca se hizo en este país. Que se hiciera un mercado a cielo abierto con todos los productos integrales para la familia venezolana y se llevara arriba de la comunidad, arriba del barrio. Nunca, jamás en la vida se hizo. Entonces, a partir de este sábado, comienzan los mercados comunales socialistas que integran los factores productivos de la comunidad, que lleven sus productos y que integran toda la capacidad de la misión mercal, de la misión alimentación para llevarle los servicios y los productos que necesita nuestro pueblo. Así que ustedes, intégrense a los mercados comunales y circuitos. Hay que ir perfeccionando los circuitos. Por ejemplo, ustedes están en el cementerio. Bueno, el circuito del cementerio. Y ya entonces ustedes, cuando ya eleven su capacidad productiva, el circuito del cementerio, Valle, Coche, Santa Mónica. Y después, cuando ya tienen su capacidad mejor, bueno, ya comienzan a vender en toda Caracas. Y así como ustedes, bueno, los mismos productos de limpieza. Bueno, aquí tienen ustedes de todo, ¿verdad? Sí, señor presidente. Por lo menos aquí hay crema, crema de vitamina D para la piel, que bastante guerra nos están haciendo con la crema, gelatina. Por lo menos nosotros estamos dispuestos a inundar el país de nuestros productos. Pero necesitamos de la maquinaria. Como usted sabe, somos jóvenes del barrio. Mira, aquí tienen la vaselina. De petrolatum, por ejemplo, la vaselina. Esa es también una gelatina para la piel. Aquí hay una gelatina extra fuerte, gel fijador. Bueno, porque la cosmética forma parte de nuestra vida ya. ¿Verdad? Quizás hace 100 años no, pero ahora sí. Ahora todo el mundo quiere andar pitoquito. Pues andar bonito o andar bonita. A veces son más coquetos los hombres ahora que las mujeres. ¿O no? No, bueno, presidente, también. Tengo usted para que... Mira, aquí me están dando un regalo especial. Bueno, Silvia, para la casa. Dios los bendiga. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Palante, mucha fuerza. Sigan palante. No se dejen derrotar nunca por ninguna dificultad. Y aquí tenemos, si aquí eran puros hombres, aquí puras mujeres. Carmen, Carmen Barrios. ¿Cómo te llamas tú? Igney. ¿Cómo estás, Igney? Cuéntame, Dayana. ¿Cómo están ustedes? Alejandra, María y Moisés, el único hombre. ¿Están tengrados aquí? ¿Ah? ¿Cómo estás, presidente? Bueno, nosotros somos... ¿Quién es otro? Nosotros somos una... ¿Quién es otro? Una... Un colectivo. Pertenecemos al colectivo Gipo Revolución. Este... Preforamos, aparte de hacer política, ¿verdad? Que como nuestro fuerte, también nos dedicamos a hacer cosméticos. Este... Trabajamos con materia. Bueno, trabajamos con químicos, pero también reforzamos todo lo que es la parte natural. Nuestros productos son reforzados siempre con productos naturales, con extractos naturales, con las plantas que nos da la madre tierra. ¿Cómo se aprendieron esto? Bueno... Eso fue como por todo el país, recorriendo gente, con las conversadas con la gente y eso. Y fueron inventando. Y fuimos creándonos. ¿Ustedes mismas? Experimentando, pues, con el conocimiento de nuestras abuelas. Bueno, nosotros ahorita, haciéndole frente a la guerra económica, no había champú y bueno, vamos a preparar champú. No había crema, vamos a preparar cremas. Vamos a... No hay jabón, vamos a hacer jabón. De verdad, nos hacen la guerra y todo, sin embargo, ahí recorremos y buscamos nuestros productos. Y paso a paso lo vamos a derrotar. Por supuesto que sí. Lo vamos a derrotar completito. Tú vas a ver. Bueno, esto es una maravilla, realmente. Esto es un ejemplo para que ustedes vean. La sonrisa de ellas y de él expresan la fe que tienen en lo que hacen. Por supuesto. La confianza que tienen en lo que hacen. Y el papel de nosotros, el gobierno revolucionario, tiene que ser multiplicar esto por mil. Meterle todo el apoyo, financiamiento, tecnología, conocimiento. Que vengan a ser gente experta en cosmetologías, que las tenemos en las universidades y les digan, tremenda creación. Mira, esta cosita aquí, si lo hacen así, va mejor. ¿Verdad? Claro, por supuesto. Pero échame el cuento de alguno de esos. Por ejemplo, ¿qué champú me recomiendas tú a mí? Este. ¿Cuál es ese? Este se lo estoy regalando a usted. ¿Por qué? ¿Esto lo hacen de qué? Eso tiene quina, romero, cola de caballo. ¿Verdad? Eso, aparte de reforzar el color oscuro del cabello, él evita la caída del cabello y estimula el crecimiento. Huele muy sabroso, Silvia, mira. ¿Cómo hacen esta combinación ustedes? Bueno, sacamos el extracto de la corteza de la quina. Del romero, de la cola de caballo. Lo preparamos, lo condensamos, lo combinamos con el químico que sería el genapol, ¿verdad? Y así preparamos el champú. Aquí dice tratamiento capilar cereza. Enriquecido con extracto natural de quina, romero y cola de caballo para el crecimiento del cabello. Tiene una duración del 13 de julio de 2015 y vence el 13 de julio de 2019. Creo que no va a llegar a diciembre de este año. Agítese bien antes de usar. Miren, la creación sencilla. De la sabiduría, el genio y la creatividad popular. Razón tiene nuestro camarada Aquiles Nazoa. Los poderes creadores del pueblo. Y con los poderes creadores del pueblo no puede nadie. Las felicito. Cuenten con todo el apoyo, mi acompañamiento y mi admiración por lo que hacen. Es maravilloso lo que hacen. Esto nunca había existido en el país. Porque siempre nosotros dependimos de los pelucones. De pelucón 1 y pelucón 2. Que nos ponen el precio que le da la gana o nos los esconden cuando le da la gana. Le vamos a dar una elección. Ellos creen que pueden derrotar a este pueblo. No, ellos dicen, no, les escondemos todo y el 6 de diciembre derrotamos la revolución. Derrotamos la revolución. Prepárense para la pela que le va a dar al pueblo. Y poco a poco vamos a ir construyendo la nueva economía. Poco a poco. Que Dios los bendiga. ¿Qué me vas a regalar? Tú eres carne. Cuéntame, Carmen. Bueno, presidente. Aparte de hacer champú, jabones, también producimos, hacemos creación intelectual. Y bueno, le regalamos estos libros colectivos que son producto de las conversas que tenemos. A nivel político también. Y bueno, los cuestionamientos que le hacemos al sistema. Y bueno, apoyando su gestión, presidente. Y la juventud venezolana está con usted hasta la muerte, presidente. Hasta la muerte. Hasta la victoria siempre. Gracias. 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 Ay, 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 ¿qué edad tienes tú? Yo, 30. 30 añitos. Parece que tuvieras 15 años. Con nosotros también trabaja un colectivo agrícola, que quisiera decir. ¿Pero ustedes de dónde son? Nosotros somos de Caracas, las muchachas son del Junque. Son varios proyectos. Son varios proyectos. Bueno, este, buenas noches. Yo vengo en representación de mi consejo comunal campesino, Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, lastimosamente hoy no pudimos traer... ¿De dónde? Del Junquito. Parroquial Junco. Lastimosamente hoy no pudimos traer nuestras hortalizas que producimos, pero sin embargo, le hago entrega a este tríptico, que ahí refleja, ahí refleja lo que estamos trabajando, estamos produciendo, y le estamos llevando eso que aparece ahí, eso que aparece ahí, este, a un costo muy bajo a nuestra comunidad y a nuestro pueblo, pues. Porque queremos también derrotar un poco esto que está aconteciendo en el país, y esta es una manera... Esta es la manera. Esta es la manera perfecta, y digo que es la mejor, de derrotar con todo eso. En cada comunidad. Claro. Y bueno, también aprovecho para decirle que no está de más, nosotros ahorita tenemos la garantía de permanencia por parte del INTI, pero también nos falta la adjudicación de las tierras, que con eso avanzamos a nuestros proyectos agrícolas y podemos sumar más a eso que estamos produciendo. Y bueno, también aprovecho de hacerle una invitación para el 9 de septiembre, que vamos a tener una feria agrícola productiva, y le hago la invitación, pues. Aquí está, en el tríptico sale la... Sí, igual queda en el kilómetro 23 del Junquito, urbanización El Tiburón. Perfecto, fíjate lo que te iba a decir, que todos estos proyectos productivos, donde ya estén, digamos, avanzando, se hayan consolidado, tengan la organización, porque no es fácil producir. A nosotros nos borraron del chip histórico la cultura productiva, y nos convirtieron en una suerte de consumidores de todo. Claro, y bueno... A veces consumimos solo con la vista, pero consumimos. Sí. Nuestro pueblo antes consumía con la vista, porque nuestro pueblo no comía, ni tenía derecho a comer, ni a vivir de nada. No tenía vivienda, no podía consumir carne, nada, nada. Seguramente tu madre y tu padre te habrán contado tus abuelos, porque tú eres muy joven. Pero... Nosotros, digamos, el gran aporte que podemos hacer a partir de esta guerra económica es construir una nueva cultura del trabajo, una nueva cultura productiva. Entonces, cada ente que se vaya consolidando, Elías, compañeros, debe ser tomado como punto y círculo para la construcción y el apoyo de otras comunidades. Nosotros hemos organizado, fíjate, no hemos organizado un urbanismo, Gran Misión Vivienda Venezuela. Más de 730 mil familias, vamos a llegar a un millón. Pero yo he dicho, bueno, porque el urbanismo de la Gran Misión, que es lo nuevo, debe ser lo nuevo, no son entes productivos, la mayoría no lo son. A pesar de que el comandante Chávez, desde que entregó la primera llave, la primera llave dijo, vamos a construir urbanismo productivo. No lo son. ¿Verdad? Ustedes pudieran, por ejemplo, ser padrinos y madrinas de algún urbanismo de la Gran Misión por Catia o por el Junquito y enseñarles cómo se produce todo esto allí en la agricultura urbana. ¿Qué te parece? Claro, bueno, mire, de hecho, eso lo hacemos con nuestro amor y nuestro cariño y también porque amamos esta patria y queremos combatir con esto que está pasando ahorita. Y nosotros, el venezolano, tenemos todas las herramientas para producir eso y mucho más y darle a demostrar que Venezuela sí puede con todo esto que nos están haciendo pasar ahorita. Así es. Yo creo... Bueno. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Los dejo por aquí. Voy a avanzar hasta el set principal para empezar. Ya nos vemos. Que Dios los bendiga. Bueno, avancemos por aquí hasta el set principal. Por aquí me regalaron unos libros, 1989, El lumbre de las mayorías. Y también por aquí me regalaron el fascismo, un estudio sobre el fascismo de las comunidades populares. Aquí tenemos cerebros calientes. ¿Qué es esto? ¿Ah? Aquí están los patineteros. Cuéntame esto. Más sabe el viejo escuela por viejo que por lacra. Ah, ustedes son las lacras. ¿Cómo está, camarada? Ah, cuéntamelo todo, pues. Bueno, nosotros, el proyecto de nosotros es la construcción de ese esquema de par móvil para los valles del TUI. Mi camarada es el coordinador de todo lo que es la... Deporte de Extremos. Deporte de Extremos a nivel nacional. Y lo que estamos buscando es masificar lo que son todos los aparatos skate para que... ¿Y dónde tienes el taller? Lo tengo ubicado en Okumara del TUI. Este... Fue financiado en el 2013 por el Consejo Federal. Este... Gracias al camarada de Elijagua. ¿Sí aguanta ese momento? En su momento... No, en este momento nosotros estamos buscando hacerlos, buscarlos con un compuesto fenólico que sea más eficiente, pero está muy costoso. Eso sí quisiera, digamos, que el apoyo... ¿Qué materiales? Para... Compuestos fenólicos. Para... Para... Masificarlos y a... Y tenerlos a más bajos costos, pues. Principalmente es por eso. Pues desde el taller nosotros asumimos este proyecto como... ¿Dónde se consigue ese compuesto fenólico? Eh... ¿Es eso en lenguaje normal? En castellano. Es... Todas esas cuestiones... ¿Quién lo prepara en Venezuela? No lo preparan en Venezuela, es importante. No lo preparan, hay que traerlos afuera. Y ahorita no... ¿No lo podemos preparar aquí? ¿Es tecnología espacial? No, no, sí se puede. Sí se puede. ¿Quién más o menos tú crees que pudiera ayudarnos a lograr la fórmula para hacerlo en Venezuela? Este... Bueno, aquí nosotros, en Jóvenes de Nuevares, hay miles de carpinterías que podrían asumir ese proyecto y nosotros asumiríamos otras partes de la línea productiva. Pero vamos a hacerlo, pues. Vamos a hacerlo. Y principalmente por eso. Vamos a hacerlo. Pero como un proyecto excepcional, vamos a hacerlo. Y cuenten con todo el apoyo. Claro, claro. Yo me comprometo con ustedes a apoyarlo en este logro también. ¿Eh? ¿Qué edad tienes tú? Eh... 27. ¿27 y tú? 29. 29. ¿Cómo te llamas tú? Luis García. Este... ¿Tú también eres de Ocumare? No, soy de Bolívar, del Estado de Bolívar. Perteneciente al equipo del Movimiento por la Paz y la Vida, de la parte de nuestro gobernador. ¿Y el Movimiento por la Paz y la Vida? Claro. Y el Comité Promotor de allá. Aparte del objetivo de, más allá de crear los circuitos móviles, porque estos son circuitos móviles, ¿verdad? Para hacer exhibiciones en las comunidades y los colegios y las escuelas. Correcto. Queremos ayudar a conocer, a tratar de captar jóvenes. ¿Esto tú lo complementas con otras piezas, no? Con otras piezas, ¿no? No, ahí hay. Están de aquel lado, paques son muchas. Tenemos que traer esta para acá para que, para la moda de exhibición, ¿verdad? Porque tenemos más parques móviles e itinerantes, lo decimos nosotros. Para hacer exhibiciones, ¿verdad? De calle. Tratar de captar jóvenes, ¿verdad? Pero con un solo objetivo, que es masificar el deporte. Una lucha que tenemos desde hace muchos años, desde atrás hasta acá, desde hace más de 8 o 10 años, es federar el deporte extremo a nivel nacional. Toda la disciplina. Porque con qué objetivo construimos skatepark. Skatepark son los parques grandísimos. Uno que estuvo muy bello, construido ahorita hace poco, bueno, el año pasado, fue el de Puerto Cabello. El más grande que tiene el país ahorita es ese. El otro es el de Parque de los Ilustres, Caricuado, Naciones Unidas. Aquí mismito, aquí en Caracas hay construido muchos parques, pero necesitamos masificar el deporte. Tenemos que crear clubes, asociaciones, ligas profesionales y la federación. Pero con eso, primero tenemos que crear a nivel nacional lo que es la Organización Nacional de Deportes Extremos, la cual yo dirijo ahorita. Pero necesitamos también llamar a todos esos jóvenes, que son los patineteros, la gente que patina los con patines, los rollers. Y apoyar lo que es la modificación y recuperación de todos los parques a nivel nacional. Hay muchos parques que aún no han terminado, no han sido terminados, pero sí, como en caso de nosotros, de Bolívar. Y eso que yo trabajo con el equipo de la primera dama, ya el señor Ení de Escobar de Arrangel, el señor gobernador Francisco Arrangel Gómez, el alcalde Cacheroso, así como se llama el de Sergio Hernández. ¿Verdad? Nosotros nos ha hecho un poco difícil por qué caso de presupuesto, ¿verdad? Para terminar los parques, porque tenemos que hacer trabajo en conjunto. Pero sí, sin nunca olvidar lo que es el lineamiento, que es todo a través del movimiento por la paz y la vida en esa sola línea. ¿Verdad? Mira, yo te voy a aportar una experiencia de la vida social, de las luchas sociales. Cuando uno quiere organizar algo, tiene que plantearse una estrategia, ¿verdad? Un plan de trabajo. Yo te recomiendo, convoquen un congreso constituyente de patineteros y de toda la gente que quiera formar parte de esta federación. Háganlo aquí en Caracas, nosotros le prestamos el apoyo. El ministerio, nosotros le pasamos ya un plan de trabajo al ministerio, al viceministerio de deporte. Y estamos hacia el otro, hasta el otro chino también, está el de Speed Angel. Él trabaja con la parte de lo que son el Fricti, Breidant, todo eso. Son diferentes movimientos distintos, son muchas disciplinas. Bueno, acá una confederación. Exacto. Tú haces una federación cuando se trata más o menos de la misma actividad. No, claro. Y haces una confederación cuando son actividades diversas. Exacto. Y convoca la diversidad. Es mi idea que te aporto. No, no, así sea. Convoca un congreso constituyente de todos estos movimientos aquí en Caracas. Nosotros le prestamos todo el apoyo y de allí saquen una gran confederación. Y a partir de allí surge un plan, con un plan, con un conjunto de voceros. Es más fácil apoyarlos para poder terminar todos los parques y para lograr el objetivo que planteó él. ¿Verdad? Exacto. Bueno, gracias. Gracias. Por aquí vamos entonces. Vamos. Siendo las ocho. Tenemos una hora ya. Eso. Vamos. En este momento tan especial, ¿no? Conociendo las experiencias. Aquí están los jóvenes del barrio. El movimiento Jóvenes del Barrio. De la gran misión Jóvenes de la Patria. Es un plan especial. Y miren los frutos que va dando. Tenemos un terreno fértil, gigantesco en el país, que es el corazón. El amor que tiene en su corazón nuestra juventud. Y las ganas de hacer. Y además la fe que tienen. La autoconfianza que tiene nuestra juventud. Esa autoconfianza hace que nuestra juventud sea un poder. Lo más importante de los jóvenes del barrio, de los jóvenes de la patria, es que ellas se sienten un poder. Saben que sí pueden. Sí pueden. Y pueden contar con todo mi apoyo. Como presidente, miembro de los jóvenes del barrio. Porque yo vengo también de allí. Vengo del tiempo de la desesperanza. De la represión. Del saqueo. Y gracias a Chávez estamos en el tiempo de la esperanza. Del amor. De la realización de los grandes sueños. Ocho de la noche. Ocho y cinco. Ya nos vamos allá. Nos espera. ¿Cómo es que llaman eso? El set principal. Y de aquí al set principal. Miren. No se pierdan un segundo. Porque vamos a hacer una evaluación. Vamos a hacer anuncios. Vamos a hacer unos pases en vivo. Estén pendientes. Porque nosotros estamos en la batalla de ideas. En la batalla de los valores. En la batalla por la patria. Cada segundo de nuestra vida. Eso es lo que nos mueve. La batalla por hacer de Venezuela. Una patria humana. Una patria potencia. Vamos. Agenda patria pues. Y nos vemos dentro de unos minutos. Adelante. Activado las 24 horas del día. Desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores. El presidente Nicolás Maduro atiende diversos temas de gobierno. Estamos todos los días en esta nueva modalidad de dirección, coordinación en tiempo real. De atención de todos los asuntos de gobierno. De gestión de todos los problemas de nuestra patria venezolana. 1.941 viviendas entregadas en 12 estados del país. En el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Muy orgullosa de ser la vivienda 50.000. Gracias a primeramente a Dios, a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría. Y a Nicolás Maduro que siga con este legado de nuestro presidente eterno. Y bueno, orgullosa. Porque antes de verdad yo vivía en un rancho demasiado pequeño. Y ahora voy a vivir en una vivienda más amplia. Inaugurado tramo de la autopista Centro Oriente. Píritu Sur, Píritu Este. Se trata de 13 kilómetros de nueva autopista de Oriente. Esta obra, presidente, ha sido posible gracias al esfuerzo mancomunado de todo el gobierno bolivariano. A todo nuestro pueblo lo llamo a seguir trabajando. Perseverantemente, militantemente. En la lucha contra las dificultades. Y en la construcción todos los días de la esperanza socialista. Que Dios bendiga a la patria venezolana. Ecuador y Venezuela trabajan en defensa de sus recursos energéticos. Ese fue el tema central del encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el canciller ecuatoriano Javier Lazo. Estamos trazando una sola estrategia para salir a la comunidad internacional a defender la posición de los países productores de petróleo. Hemos diseñado un plan que está siendo sometido a los jefes de Estado. Y muy pronto lo daremos a conocer a la comunidad internacional. Que busca esencialmente la defensa de nuestros recursos energéticos. Asistimos a la manipulación del mercado petrolero. Atrás de este juego de los precios está una decisión política. Extrangularnos y no podemos quedarnos, como decía, con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo y para eso hemos venido a Venezuela. Y como siempre en Venezuela hemos encontrado enorme receptividad. Venezuela siempre es solidaria con sus hermanos latinoamericanos. Sabemos que los pueblos nos acompañan en esta batalla y respaldan a nuestros gobiernos. El gobierno del presidente Correa en el Ecuador. Aquí el pueblo bolivariano de Venezuela, legítimo hijo de nuestro libertador y del comandante Chávez. También da la batalla contra la agresión mediática, económica, financiera. Que desde los centros imperiales se pretende deslegitimar nuestros procesos. Y hoy podemos decir misión cumplida en la primera fase de 10 años del plan de siembra petrolera. ¡Suscríbete al gobierno, suscríbete al gobierno, suscríbete al gobierno! Se juramentan los integrantes de la Alta Comisión para la Independencia Científica, Tecnológica y Económica con la finalidad de generar procesos de transformación, sustituir las importaciones e incrementar la capacidad productiva del país. Debemos ir al futuro, siempre. Y el futuro está aquí en esta tierra mágica. Está en manos de la clase que crea, que obra con sus manos para crear el milagro de la vida. Consolidando la Venezuela potencia. En el Centro Experimental de Producción CEPRO del Estado Zulia, se avanza en materia tecnológica para optimizar y garantizar la producción de hidrocarburos en Venezuela. Deber como brazo tecnológico de esta corporación, está abocado al desarrollo de nuestras tecnologías. Estamos en ese proceso de masificación con nuevas estrategias para lo que sería la independencia tecnológica y buscando la sustitución de importaciones. Soberanía alimentaria. Activado plan especial de caraotas, con la siembra de 50 mil hectáreas de caraotas negras. No tenemos que importar ni una semilla. Las tierras están allí. Los compañeros de las comunas productivas están lindos. Siéntanse ustedes siempre un gran motor para el desarrollo energético, pero sobre todo para el desarrollo moral que sólo podrá construirse si la clase obrera sigue asumiendo su responsabilidad de hacer patria. La soberanía y la seguridad son la prioridad de la revolución bolivariana. Ante los planes de desestabilización que han pretendido llevar adelante grupos irregulares en la frontera con la República de Colombia, se despliegan 1.500 efectivos de la Guardia Nacional, Policía del Estado y Policía Nacional Bolivariana. Y nosotros estamos apostando toda nuestra vida a la paz, a la independencia, a la soberanía, al derecho a la vida. El presidente Nicolás Maduro también decretó un estado de excepción constitucional por 60 días, prorrogables por 60 días más en los municipios Bolívar, Ureña, San Antonio del Táchira, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia, para restablecer la paz y lograr retirar a todos los paramilitares colombianos del territorio nacional. Se va a aplicar de acuerdo a la norma constitucional y a la norma legal de la ley orgánica sobre estados de excepción. Y vamos a un proceso profundo de reorganización de la vida económica, comercial, financiera, cultural, comunicacional, poblacional, de la vida pública organizativa, de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional. Un gobierno activado de manera permanente para garantizar la paz del país. Bueno, buenas noches nuevamente, queridos compatriotas que nos ven y nos escuchan. Estamos en el programa Contacto con Maduro. ¿Qué número es este? ¿No lo pusieron ahí? El número 37. Ya vamos, miren. Al número 37, un programa realmente muy bello. Hoy cayó un tremendo palo de agua en toda esta región del centro del país. Hoy hay algunas inundaciones en la autopista. Ya se están atendiendo con bomberos, Guardia Nacional Bolivariana, la Alcaldía de Caracas, la Jefatura del Distrito Capital. Pido la mayor celeridad también por zonas aquí cercanas, porque llovió con rayos y centellas. Llovió como tres horas seguidas. Rayos y centellas, un aguacero bastante fuerte. Quiero saludar nuevamente a todos los jóvenes del barrio. El movimiento de jóvenes del barrio. De verdad que esta feria, me dijo Elías Agua, camarada ministro, que se iba a desarrollar precisamente 25 y 26 de agosto. Se llama el matinee productivo. ¿Por qué lo llaman matinee? Lorena, porque matinee en mi época era una cosa, no sé si es lo mismo ahora. Matinee era la rumba que se hacía en las tardes. Es eso. Una rumba productiva, precisamente. Lorena, vamos a darle un micrófono a Lorena. De Tiuna el fuerte, Tiuna el fuerte. ¿Cómo está Tiuna el fuerte? Le dije a Lorena. Más fuerte que nunca. Así es. ¡Que viva Tiuna! El fuerte. Lorena, ¿qué me dice este matinee productivo? Bueno, buenas noches, presidente. Muy contenta de estar acá compartiendo después de este esfuerzo. El matinee se le puso matinee productivo porque no es una feria cualquiera. Correcto. Es una fiesta productiva. Eso es lo que quisimos transmitir. Y como en el barrio los jóvenes van a los matinees, quisimos conectarlo con el lenguaje de los jóvenes del barrio y hacer de esto un evento especial para visibilizar un esfuerzo que estamos llevando desde hace un año, que es impulsar proyectos productivos que ya vienen desarrollando los jóvenes del barrio. Como usted sabe, jóvenes del barrio, usted lo lanzó en febrero de 2014. Correcto. Y allí nosotros nos planteamos varias fases del plan. Una primera fase de agitación y movilización, que era llegar a esos barrios donde habían patrones de violencia y pobreza. Ahí hicimos un mapa de identificación de zonas con estas características basados en mapas de violencia y pobreza del INE, de los estudios de victimización que se hicieron. O sea, de un conjunto de datos que tiene la revolución bolivariana para identificar esta zona. Y luego arrancamos con la estrategia de las caimaneras comunales, a partir de los cuales empezamos a llegar a los barrios a convocar a esos jóvenes a participar. A partir del deporte, que era la, digamos, la excusa a través de la cual nosotros los convocábamos a luchar por transformar su comunidad. Nosotros los llamamos a empezar a maquinar cómo podemos transformar el barrio. Y las caimaneras comunales la semana pasada cerraron su primer ciclo anual con las olimpiadas de la región central. Y en lo que queda del año estaremos celebrando las olimpiadas de las otras regiones y a final del año la nacional. Luego que hicimos las caimaneras, entramos en una segunda fase, que nosotros la llamamos fase de profundización del trabajo territorial. Y en estos puntos, que nosotros los llamamos nódulos, que son los espacios, esquinas, canchas donde los jóvenes cotidianamente se encuentran. Entonces, empezamos a, o a Chante, como lo llaman ellos, empezamos a plantearnos debates sobre cómo podíamos, qué podíamos hacer juntos. Una vez que se había generado ese colectivo deportivo, por ejemplo, en torno a la caimanera. Y allí empezaron a surgir un conjunto de proyectos vinculados con lo que ellos sabían hacer. Hay muchos proyectos vinculados a la construcción, porque muchos jóvenes del barrio saben de albañilería. Habían otros vinculados a lo agrícola, porque hay algunos nódulos que se hicieron en espacios rurales, en zonas rurales. Luego habían herrerías, carpinterías. Y este evento viene a ser, digamos, el cierre de ese primer momento de maquine o de pensar colectivamente qué era lo que podíamos hacer en esos territorios que habíamos abordado. Hoy vamos a financiar, están aquí, 70 experiencias productivas que usted va a financiar por una inversión de 247 millones de bolívares. Y previamente hicimos algunos experimentos de financiamiento. Hasta ahora, Jóvenes del Barrio ha distribuido con las caimaneras 813 kits deportivos, recuperado 107 espacios comunitarios y ha financiado 38 proyectos productivos. Con todo esto, y más lo de hoy, estaríamos acompañando, digamos, 228 experiencias productivas y de recuperación de espacios en nuestras comunidades. Todo esto que se está haciendo y la metodología, un poco en el pensamiento chavista, ¿no? ¿Cómo pensaba el comandante Chávez? ¿Qué fue correcto como él pensaba? ¿Por qué Chávez hizo tanto por Venezuela, por América Latina y por el mundo en tan corto tiempo? Porque hay que pensar, Chávez, del 4 de febrero de 1992, 4 de febrero del 92, al 5 de marzo del 2013, pasaron el día 21 años, ¿verdad? Y en la vida de un ser humano también, sobre todo si es un ser humano tan grande como Chávez. Y Chávez hizo tantas cosas, de cero, Chávez partió de cero, de cero cerito. Cuando Chávez salió en libertad, aquí mismo, aquí afuera, 26 de marzo de 1994, ahí estábamos nosotros, éramos un grupo de chamos también. Chamos sin chamba. Y estábamos allí esperando a Chávez. Y nos fuimos con él, por todo el país, a construir una fuerza, a llevar la verdad, a despertar la conciencia y a decirle al pueblo, sí se puede, tenemos que recuperar nuestra patria con una bandera. Pero el método de Chávez, que yo fui aprendiendo, fuimos aprendiendo nosotros, era consolidar y avanzar. Consolidar y multiplicar. Y después él lo dibujó en el método de punto y círculo. Por ejemplo, si tú consolidas un barrio, bueno, el barrio es grande, ¿no? Yo conozco bastante bien los barrios del Valle. Si tú consolidas, por ejemplo, no sé si hay gente del Valle aquí. Por ejemplo, la calle 9, ustedes la conocen, del Valle. Mimú Varga la conoce y Pepe también la conoce, ¿verdad? Si hay un proyecto exitoso, por ejemplo, empezando la subida de la calle 9, un proyecto deportivo y de repente un proyecto productivo. Bueno, consolídalo bien consolidado, porque eso va a ser un imán para el resto que está habiendo. Mira, la cosa ahí se puede. Y tengamos la capacidad para en el momento preciso tener el plan de punto y círculo y expandirlo. Eso va generando, ¿qué les digo? Va generando una dinámica, una dinámica tipo tsunami que va creciendo, que va creciendo. Y cuando nos damos cuenta, hoy es 25 de agosto del 2015. Si nosotros aplicáramos esta metodología chavista del punto y círculo de consolidar, ampliar, expandir, apoyar, apoyar, yo estoy seguro que en un año, dos años, nosotros vamos a tener en el Movimiento Jóvenes del Barrio, el más poderoso movimiento productivo, cultural y deportivo que se haya conocido en Venezuela. Un movimiento por la paz y la vida. Yo estoy seguro de eso. Y tocar la puerta. Ustedes me han visto a mí hablar de la paz y de construir la paz desde adentro, ¿verdad? Yo creo en eso. Construir la paz desde adentro. En darle oportunidad al joven. En darle la mano, en darle un abrazo. En acompañarlo. Y además, permitirle que camine su propio camino. Cada quien debe caminar con sus propios pies. Con sus propios pies, su propia cabeza. Esta revolución que tenemos en Venezuela es única en la historia de nuestro país. Es una revolución que por primera vez se siente pueblo. Ve al pueblo y es del pueblo. Por primera vez en la historia. Y nosotros tenemos que defenderla de la forma que se defiende una revolución. Somos un pueblo lleno de coraje. Somos un pueblo de coraje. Somos un pueblo rebelde. Somos un pueblo que no nos ha parado nadie. No ha habido dificultad que nos pare. Ni va a haber dificultad que nos pare. Los pelucones nos subestiman. Ustedes saben lo que ellos dicen de mí, ¿verdad? Los pelucones de aquí de Caracas y los pelucones de Bogotá y los pelucones de Miami. Nos desprecian. Así como despreciaron al comandante Chávez. Porque ellos miran al pueblo por encima del hombro. Porque no saben lo que somos nosotros. No nos entienden ni nos van a entender jamás. Por eso tenemos nosotros que hacer nuestro propio camino. Que es el camino del pueblo. Esto que ha dicho Lorena. Este conjunto de inversiones que hay que hacer. Hay que continuar. Ahora vamos a entregar los financiamientos. Y además yo tengo aquí. Tengo cuatro puntos de cuenta que voy a anunciar ahora. De nuevos recursos para todos los proyectos deportivos, culturales, comunitarios y de todo tipo. Pues para el plan Jóvenes del Barrio. Ahora yo les traje a ustedes un regalo. Les traje un regalo. Yo sé que a ustedes les gusta la música urbana. ¿Qué música les gusta a ustedes? Vamos a hacer una lista del 1 al 5. Del 1 al 5. La primera. ¿Cuál les gusta? La salsa. El reggaetón. El rap. Hip hop. Bueno, yo les traje un regalo. Elía. Compañero. Yo les traje un regalo. Les traje un regalo. Miren. Van a quedar impresionados. Yo les traje un regalo. Del corazón mismo. De la profundidad. De la raíz. Del llano venezolano. Le traje. A unos niños genios. Aquí tengo. Déjame buscar los nombres por aquí. Unos niños genios que vienen del estado portuguesa de Vizcocuy. Agrupación musical infantil y juvenil alma llanera se llaman. Ellos vienen a cantar y a declamar. Son un fenómeno, les digo. Para que ustedes vean que Venezuela está construyéndose, mira, desde la montaña y el llano más profundo de Venezuela hasta el barrio más intrincado de la ciudad más grande que puede haber. Somos una sola Venezuela y debemos tener una sola conciencia, un solo amor, un solo canto. Los voy a dejar ustedes desde ya bajo la dirección de Raider Alvarado. Desde Vizcocuy a Carigua, desde Portuguesa, la música del llano venezolano. Adelante. Muy buenas noches, presidente. Este poema que voy a decir se lo dedico a la memoria del comandante Hugo Rafael Chávez Fría y a usted, camarada hermano. Este, aprovecho para saludar a los amigos de Vizcocuy, a Escalona. ¡Para adelante, portuguesa! Hoy más que nunca, Chávez, tu pueblo te necesita, cual águila pequeñita, para aprender a volar. Hoy más que nunca, comandante, tienes que ir adelante, con ese paso incesante, para conseguir victoria. Eres el héroe y la gloria que respira Venezuela. Eres el padre que anhela el bienestar de tus hijos. Eres el mar y los ríos de mi patria tan querida. Eres pozo de agua viva, donde ahogamos la amargura de aquella vida tan dura, vivida en tiempos pasados, 40 años maltratados por ladrones y corruptos. Llegaste en el tiempo justo a la América Latina, para salvar de la ruina los nobles pueblos del sur. Y se extendió tu virtud, más allá del Medio Oriente, en Asia y en Occidente, la gente clama por ti. Y al sonar del clarín, el mundo está convencido, tú eres el socialismo, por eso debes vivir. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva Arjimiro Gabaldón! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Gracias! 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 ¿Les gustó el regalo? Tremendo regalo, vale ¡Gracias! ¡La música del Llano! ¡¿Y quién rescató la música del Llano? Para el amor de la patria Chávez, más nadie Chávez llevó la música del llano El cuatro, la maraca Tremendo maraquero, ¿no? Dale para ver a las maracas Vamos a darle solo al marac Dale, un aplauso al maraquero Pedro Pinto, ¿verdad? Pedrito, ¿qué edad tienes tú, Pedro? ¿Cuántos años tienes tú? Cinco años tiene Pedro Dale a las maracas para ver Que te quieren ver, mira Y en la bandola Tenemos a Adrián Alvarado Dale a la bandola La bandola suena Adriana, perdón Mire esa belleza Patria pura Gracias Adriana Diez años Adriana ¿De dónde eres tú Adriana? ¿De dónde naciste? En Turén En Turén En la comuna de Turén Igualmente tenemos En el cuatro A Carlos Coronel Quince años Dale al cuatro para ver Puro músico directoso Cinco años Cinco años Diez años Quince años Bueno, esta es la Venezuela De verdad La Venezuela que se ha levantado La Venezuela de la paz La Venezuela que hace Que crea Que ama También tenemos En el ARPA A Raider Alvarado Doce años Raider ¿Ustedes son hermanos? Dale al ARPA Mira como sueña el ARPA Mira Dale con todo Música 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 No, 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 no. No, 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 no. Naud y Falcón. Naud y Falcón. Bueno, vamos a escuchar. Presidente, tengo otra declamación titulada Revolución Chavista. Bueno, más nada, pues dale. Adelante, Revolución Chavista. Ayer me puse a escribir haciendo un honor postrero mirando caer la tarde del campo que tanto quiero y recordé con nostalgia aquel 4 de febrero cuando nuestro comandante irrumpió en esta caraca entre humo, sangre y fuego para salvarnos del yanqui y de su mano de hierro que asfixiaba a nuestra gente como si fuéramos perros. Entonces se me ocurrió recordando libros viejos adaptar a unos compases del poeta Alberto Arbelo. Por aquí pasó, compadre, por toditos estos pueblos como el paso de un cometa como ave rompiendo el vuelo. Por aquí pasó este hombre en su caballo y acero sembrando las esperanzas en la tierra y en el cielo derrumbando las barreras impuestas por el imperio que se oiga en toda la tierra y que retumbe en el cielo el paso de este hombre grande que al igual que Jesucristo le dio la vista a los ciegos a los ciegos de conciencia que nunca vista tuvieron nos sembró la dignidad dejamos de ser pendejos trajo claridad y calor en el más oscuro invierno con seguridad social protegió a niñas y niños a la mujer y al viejo por aquí pasó este hombre gigante, valiente, eterno fue duro con los tiranos y con los débiles, tiernos desnudó a la oligarquía como quien mira a un espejo el pueblo pudo escoger entre lo malo y lo bueno llamas nunca volverán no volverán compañeros aquí seguirá mandando el provinciano el peguero nacido allá en Sabaneta pero para el mundo entero se ha marchado el comandante para volver en millones entre la gente del pueblo la música y el sentimiento del llano la música y el sentimiento del llano profundo bueno, gracias gracias a estos niños y niñas que nos están visitando en Caracas en esta época de vacaciones y yo dije, bueno vamos a llevarlos como un regalo especial a este matiné productivo de jóvenes del barrio gracias se pueden retirar si quieren para que vayan a dormir temprano este chiquitín de tomatetero todavía ¿verdad? tomatetero ¿qué quieren? ¿una foto? venga para acá vamos a tomarnos una foto aquí yo me acerco por allá nos sentamos aquí para que nos veamos todos del mismo tamaño mira, aquí vente para acá vamos a sentarnos y hacemos el programa desde aquí mira ¿tú tomas tetero todavía? no no tomas tetero, vale todos saben lo que te pierde, ¿oíste? ¿ah? fíjate aquí tú no sabes lo que te pierde al no tomar tetero vamos a sentarnos aquí ¿quién va a tomar las fotos? ¿ah? aquí el declamador ahí, el bajista no lo van a permitir ¿ah? ahí va bueno, miren esta es la expresión genuina del canto del llano de la fuerza que tiene nuestra canción nuestra música felicitaciones que Dios bendiga a estos niños y a estas niñas dale ahí a la camaraca para ver mira bueno, que Dios los bendiga vayanse a dormir y te tomas un tetero, ¿oíste? ¿ah? no, dice él es grande ya, vale chau pues que Dios los bendiga chau, gracias gracias a ustedes gracias suerte bueno seguimos aquí en contacto con Maduro vamos a ver precisamente compañero Elías Agua compañera aquí hay un conjunto de propuestas que vamos a ir evaluándolas y aprobándolas en caliente ¿verdad? cuál es la estrategia consolidar y expandir consolidar y al expandir seguir consolidando esa es la estrategia porque cuando tú te planteas crecer estás obligado a consolidarte de repente tú solamente te quedas ahí en lo chiquitico te quedas ahí y empiezas a retrogradar así pasa mucho en las experiencias de los movimientos sociales por eso los movimientos sociales tienen que ser eso movimientos moverse 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 aprender dinamismo creación diversidad respetar la diversidad de lo que somos como somos aceptarnos y querernos como somos y aprender a valorar al otro al uno y al otro como somos y aprender lo que uno aporta aquí y lo que otro aporta allá esa es la esencia de la revolución de la revolución socialista hermosa revolución socialista del siglo XXI bueno aquí está primer punto de cuenta presentado por el ministro del poder popular para las comunas de los movimientos sociales Elías Agua solicitud de recursos destinado a cubrir los gastos operativos necesarios para dar continuidad en lo que resta del año 2015 al plan jóvenes del barrio Antonio Sarmeño bueno en los 24 estados 64 municipios hay 40 mil jóvenes movilizados hay 7 mil jóvenes organizados en torno a nódulos siempre uno en el método pensando como Chávez actuando como Chávez uno siempre piensa por lo menos en el doble como hizo Cristo pues Jesucristo no multiplicó los panes y que más multiplicó Jesucristo los peces ustedes sabían eso ¿verdad? multiplicó el amor la solidaridad jóvenes del barrio deben saber multiplicar también panes y peces y para ojalá dentro de un año Elías estemos también así encontrándonos aquí o en o en un barrio donde ustedes tienen sus proyectos es lo más bonito a mí me gusta barrio y adentro y estemos pensando ¿no? si hoy tenemos 134 nódulos en bases de emisiones podamos tener 200 o más si hoy tenemos 112 nódulos en comunas podamos tener más de 200 si hoy tenemos 40 mil jóvenes podamos estar llegando a 80 mil o a 100 mil ¿verdad? bueno cuenten con todo el apoyo esto es y el camarada Elías Agua lo sabe y todo el equipo de comunas del ministerio de deporte lo saben lo saben bien esto es tan importante o más importante que el petróleo porque este es el pueblo produciendo trabajando construyendo la paz este es el pueblo que ayer fue saqueado olvidado reprimido acabado despreciado que hoy es protagonista de la historia y cada vez más deben ser protagonistas de la historia camarada aquí me están solicitando este primer punto de cuenta para cubrir los gastos y mantener el ritmo de crecimiento en el resto de este año 58 millones 302 mil bolívares aprobado camarada fondo Simón Bolívar aprobado Elías compañeros y compañeras fondo Simón Bolívar Simón Bolívar ustedes saben de dónde sale el fondo Simón Bolívar yo se los voy a explicar porque el pueblo debe saberlo todo el fondo Simón Bolívar se nutre de lo que pagan las familias de la gran misión vivienda Venezuela que ya las que de acuerdo a la ley pueden pagar están pagando su mensualidad para tener su vivienda propia ya viven en su vivienda y pagan su mensualidad y el fondo Simón Bolívar tiene recursos tiene bastantes recursos entonces fíjense ustedes como un circuito virtuoso por un lado el fondo Simón Bolívar paga en la familia se va acumulando un pote grande grande y con ese pote el presidente de la república a nombre de todos ustedes dispone para construir más vivienda o dispone para cualquier proyecto social en este caso en este caso esas familias que pagan su vivienda de ellos para ellos con su pote están financiando los desarrollos de jóvenes del barrio a nivel nacional ¿qué les parece? socialismo ¿ustedes creen? yo lo pregunto para que ustedes piensen en eso hoy en la noche cuando se vayan para su casa de repente llegan a la casa y se están tomando un papelón con limón con bastante limón en su casa ya tranquilito o se están tomando una malta fría en su casa ya para refrescarse y acostarse a dormir piensen lo siguiente ¿ustedes creen que si aquí estuviera sentado un presidente de la oligarquía un pelucón estaría pendiente de invertir en el pueblo estaría pendiente de construir junto al pueblo piensen en eso piensen siempre en eso piensen siempre en eso segundo punto de cuenta Elías Agua Milano Elías Agua 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 está hoy de guardia Elías Agua tiene 24 horas de guardia porque está de jefe del puesto de comando presidencial desde las 8 de la mañana de hoy y entrega mañana así que hoy amanece en Miraflores tienen que darle permiso en la casa la esposa aquí está la esposa o se va a ir a la compañera para vigilarlo de cerca no vaya a inventar no inventa nada chiste malo ya me va a regañar Silvia fíjense usted solicitud de autorización para transferir de inmediato los recursos a 61 organizaciones del poder popular para el desarrollo de los proyectos socioproductivos de jóvenes en situación de vulnerabilidad social en el marco del proyecto 0090 plan jóvenes del barrio que lleva el nombre de nuestro querido y inolvidable Antonio Cermeño 61 proyectos y como este programa tiene el sentido de ser un programa pedagógico para aprender para enseñar esto no es un programa para andar apurado esto no es un programa para andar apuradito no, no esto es para ir paso a paso yo les leo lo siguiente fíjense ustedes son 61 proyectos que estoy voy a autorizar la transferencia de recursos 14 proyectos en Caracas distrito capital 13 proyectos de Miranda 4 de Aragua 5 de Lara 2 de Portuguesa 1 del Zulia 2 de Falcón 1 de Monada 2 de Guarico 1 de Anzuategui 5 de Sucre Estado Sucre un saludo por allá 3 del Estado Bolívar 5 de Nueva Esparta un saludo al gobernador Mata Figueroa Mata 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 Figueroa hoy me puso un mensaje Mata Figueroa lo leí entendido y en cuenta mucho cuidado con ese tipo de mensajitos Mata Figueroa no digo más no voy a contar la verdad Amazonas 1 del Tamacuro 1 Apure 1 61 proyectos por 153 millones 969 mil bolívares aprobada la transferencia inmediata de estos recursos para miren para qué son miren para qué son es importante saberlo todo 21 millones para el circuito productivo de balones y artículos deportivos 9 millones 800 mil para el circuito productivo de artículos de cuidado personal y del hogar 58 millones para el circuito productivo de alimentación productos agrícolas avícolas comida rápida bebidas y dulces criollos 29 millones para el circuito productivo de servicios para la recreación la cultura y el turismo 6 millones para el circuito productivo de servicios técnicos de mecánica de carro motos y lanchas ¿qué tal? 38 millones para el circuito productivo de servicios para la construcción y el diseño industrial y 82 millones para el circuito productivo de servicios para la comunicación artes gráficas y serigrafía aprobado un compromiso igualmente en tercer lugar pues en caliente en caliente siendo este es el contacto con Maduro número 37 mira vamos a regalar a la gente el video ¿verdad? bueno aquí te lo entrego ponme ahí el video en YouTube para yo retuitearlo tuitearlo y que todo el mundo vea el primer video tengo unos regalos aquí bien bonitos ya se los voy a dar unos videos conmovedores ya lo van a ver no se separen de allí tercer punto de cuenta solicitud de autorización de recursos para nueve organizaciones del poder popular que presentaron proyectos socioproductivos y de infraestructura social de una inversión considerable dice aquí una cosa seria pues vinculados con los objetivos del plan jóvenes del barrio Antonio Cermeño monto considerable 93 millones 293 mil 752 bolívares con 47 céntimos o sea que está bien calculado estos proyectos para que ustedes sepan son proyectos en función del plan cuadra tu chamba son nueve proyectos especiales para la construcción por ejemplo para en distrito capital para adquirir maquinaria optimizar funcionamiento de la EPS de balones deportivos EPS FADIT mira aquí van los recursos hermanos que estuvimos hablando la gente de Catia igualmente segundo proyecto la adquisición de manufactura para tableros deportivos 5 millones igualmente aquí producción de artículos para cuidado de la piel es importante uno te ve la piel fresca manufactura de cremas corporales consejo comunal cielo abierto otro proyecto producción y distribución de alimentos la ruta agroalimentaria de precios justos fundación maracapana maracapana ahí fue la batalla lamentablemente fue el principio del fin la derrota de maracapana huaycaipuro llegó tarde a la batalla porque venía cuidándose de los teques y las tropas de huaycaipuro llegaron tarde uno puede llegar nunca tarde a una batalla definitiva ni no llegar no que eso está ganado eso está ganado no hay que ganarlo yo se los digo jóvenes del barrio desde ya se los digo llueve truene truene o relampaguee pase lo que pase en Venezuela el 6 de diciembre va a haber elecciones y debemos ganarla pase lo que pase debemos ganarla por knockout debemos ganarle a la burguesía parasitaria y paramilitaria así se los digo no nos puede pasar como en Macarapana maracapana en maracapana ustedes saben que pasó en maracapana yo lo conté cuando estaba en campaña electoral el comandante Chávez me dejó la bandera ustedes no saben lo que nosotros estábamos sufriendo por dentro al haberlo perdido a él pero agarramos la bandera y fuimos para adelante no lo dudamos ni un segundo si no este país estuviera hecho un desastre imagínense que hubiera ganado el candidato del imperialismo yo creo yo me voy a atrever yo me voy a atrever a hacer un pronóstico del pasado se puede llamar así Elías pronóstico del pasado imagínense ustedes que el pelucón de entonces por tristeza del pueblo hubiera ganado yo creo que ese gobiernito de la burguesía no hubiera durado un mes este pueblo en unión cívico militar lo hubiera echado de todas todas hombres y mujeres por millones en las calles cuando hubiera pretendido privatizar petróleos de Venezuela cuando hubiera pretendido privatizar la educación cuando se hubiera metido con el pueblo cuando hubiera querido acabar con la gran misión vivienda Venezuela cuando hubiera querido acabar con las misiones grandes misiones aquí lo que hubiera habido es una insurrección popular de cuatro pares de voluntades que hubiera hecho historia bueno pero esto es un pronóstico del pasado gracias a Dios tuvimos la gran victoria aquí vamos mira poco a poco enfrentando dificultades batallando de victoria en victoria maracapana maracapana y fíjense lo peor de todo lo más doloroso bueno Guayquipuro tuvo la excusa la excusa no la razón de no llegar llegó Tiuna llegó Tamanaco pero lo peor de todo es que el ejército hermano el ejército de los españoles ustedes saben que estaba conformado por indios que los habían comprado que los habían confundido que los habían engañado y ustedes saben que es doloroso que el propio pueblo humilde y explotado derrote al propio pueblo fue la primera derrota que el pueblo le hizo al propio pueblo y cual fue la consecuencia de la derrota maracapana 300 años de dominación 300 años de dominación del imperio español explotando a nuestros pueblos indígenas a nuestros abuelos africanos a nuestro pueblo 300 años por esa derrota fíjate se conjugaron las peores circunstancias también nos pasó después en la segunda república en 1814 surgió Boves engañó al pueblo y llevó al pueblo a nuestros abuelos negros africanos que querían la libertad a los indios a los mestizos a los pardos a los blancos pobres los llevó en lanza y derrotó al ejército de Bolívar por eso es que Bolívar después dice no hay que construir un ejército popular hay que liberar a los esclavos y hay que construir una república que busque la igualdad y la libertad donde todos seamos iguales dice Bolívar en la carta de Jamaica hace 200 años la historia es la historia y apenas uno ve este nombre Maracapana como no va a recordar esa historia ¿verdad? no nos equivoquemos ni permitamos más nunca derrota para el pueblo venezolano el otro proyecto para el taller de estampado y diseño manufactura textil de la asociación civil ACEDINCOP 5 millones 900 mil igualmente aquí están mira los helados productor de distribuidoras de helados manufactura alimentos asociación civil ASOPROJOVEN el circuito de construcción de 7 parques patinetas móviles fundación Tulleros ¿dónde están los Tulleros? construcción de 5 gimnasios de boxeo fundación Cantarón Cermeño y así por el estilo pues aquí está 93 millones de bolívares aprobados fondo Simón Bolívar igualmente le estoy aprobando unos dolaritos para importar alguna materia prima ¿verdad? el cacao miren el proyecto del cacao ahí está el proyecto del cacao miren de Barlovento ¿de dónde más? que viva Barlovento aquí estoy aprobando también unos recursos bueno aprobado queridos camaradas y en cuarto lugar el cuarto punto de cuenta tiene que ver con algo sumamente importante que es solicitud de recursos para los eventos regionales y el evento nacional de las olimpíadas comunales 2015 ¿cómo estuvieron esas olimpíadas? ¿quién participó en esas olimpíadas? Aragua está invicta bueno aquí me están solicitando recursos para se prevé que las olimpíadas regionales se desarrollen durante los meses de septiembre y octubre organizándose de la siguiente forma oído pendiente región los andes occidente estado sede trujillo estados participantes mérida trujillo táchira azul y falcón del 11 al 16 de septiembre región oriente estado anzuategui estados participantes sucre monagas no esparta anzuategui del tamacuro y bolívar del primero al 5 de octubre y la región los llanos la región sede será el estado portuguesa y participarán apure cogedes barinas guarico lara yaracuy portuguesa y amazonas del 20 al 25 de octubre aquí están todos los cálculos de los recursos necesarios son 187 millones 775 mil bolívares aprobado también aprobado y sigamos avanzando elía dame una opinión una orientación elías jagua milano de todo este plan de remate del año 2015 ya proyectando un año 2016 de multiplicación de fuerza elía gracias presidente en nombre de la juventud de nuestros barrios que aceptó la convocatoria que le hizo el comandante Hugo Chávez aquel 28 de julio del año 2002 en Petare que los convocó a la vida a la paz a la revolución y estos recursos que usted ha aprobado en primer lugar los 160 millones es para expandir los proyectos ahora los proyectos estructurantes que aprobó de los 93 millones de bolívares y algunos recursos en divisa tienen que ver con el encadenamiento productivo completo que ya no solo produzcan los balones está el ejemplo de los balones que ya con esos recursos van a lograr producir la materia prima para producir los balones es decir el cuero la pega la tinta aquí en Venezuela sin necesidad de importarlo y así cada uno de los circuitos productivos ya no solo es la elaboración del producto sino la articulación de toda la cadena es un salto en la escala de producción de los jóvenes del barrio así es igualmente bueno los recursos para las grandes olimpiadas caimaneras de todas las regiones que como usted lo vio el martes pasado es un verdadero movimiento vibrante de la juventud moviéndose por todo el país de la juventud popular socialista y no le queda la menor duda presidente profundamente chavista así es gracias Elía miren hermano hace una semana Elía estaba en Charallave estaban ustedes en pleno juego se estaban dando los premios de las competencias que habían tenido de peletique goma baloncesto futbolito y kick in ball yo juego los cuatro de paso tengo que entrenarme un poquito más faltaría chapita ¿están listos para chapita? ¿y de dónde sacamos la chapa? por eso pero ¿de dónde? ¿de qué? bueno y Elía nos dio una sorpresa yo le confieso así es miren yo les confieso que la sorpresa que nos dio Elía nos dejó conmovidos varios días de verdad y el equipo de producción de En Contacto con Maduro nos acaba nos hizo un video muy hermoso muy hermoso con la experiencia y el testimonio de Oliver Oliver hoy tenemos a Oliver aquí presente pero Oliver antes de que conversemos un ratito Oliver síntate por aquí vale al lado de la escalona mira ahí la escalona dale un café a Oliver mira aquí está Oliver con nosotros pero antes de ver a Oliver yo le quiero regalar a toda Venezuela un video muy hermoso que recopila la historia de cómo nos encontramos con Oliver cómo nuestro comandante Chávez en su espíritu cristiano cristiano de verdad de verdad del Cristo de la calle del Cristo del amor del Cristo de la solidaridad se encontró aquel día era 2, 3 de enero el día estaba empezando el 2011 qué duro fue el 2011 para nosotros porque fue el año donde se nos enfermó el comandante donde se descubrió esa enfermedad y empezó la batalla y empezando el año nuestro comandante lo empezó en la calle buscando terreno construyendo vivienda atendiendo a los humildes sin discriminación de ningún tipo atendiendo a los humildes a los de Venezuela y a los que se nos han venido por millones huyendo de Colombia el éxodo el éxodo que tenemos de Colombia a Venezuela es el éxodo humanitario más grande que existe en el mundo hoy por hoy el pueblo colombiano le huye a la guerra a los paramilitares y a la miseria y se ha venido por millones 5 millones 600 mil colombianos tenemos aquí y el presidente santo tiene el tupé hoy de decir que pide respeto para los colombianos quien irrespeta a los colombianos los que los expulsan de su país los que no le dan vivienda los que no le dan trabajo los que no le dan educación o los venezolanos que tenemos 5 millones 600 mil aquí y aquí estudian aquí trabajan aquí aman y aquí viven con nosotros quien irrespeta al pueblo humilde de Colombia presidente santo dígame con el respeto que nos tenemos se lo digo con todo respeto pero se lo digo porque acaba de declarar en cnn el presidente santo aquí tengo la declaración el presidente santo declaró esto me lo pasa cnn imagínense ustedes a cnn en español y cnn en español haciendo fiesta mintiendo sobre venezuela y el presidente santo declara al gobierno de venezuela o sea a nosotros que somos el gobierno le exigimos respeto por todos los colombianos desde los más humildes hasta los más poderosos pero lo haremos por la vía de la diplomacia y el diálogo muy bien me parece bien la otra parte la última presidente santo yo creo que ustedes lo están engañando está muy engañado ustedes se la pasa leyendo la revista semana el periódico el tiempo y viendo caracol y son tres tremendos sinvergüenzas esos medios de la oligarquía colombiana que odian a venezuela y mienten sobre venezuela todos los días mienten todos los días ya vamos a hacer un pase ahora vamos a hacer un pase a la frontera para que ustedes vean nosotros no podemos aceptar eso que la frontera colombiana se hayan apoderado de la frontera colombiana y ataquen a venezuela los contrabandistas los paramilitares que vienen a matar a nuestros muchachos como mataron a rober serra como intentaron matar a estos dos tenientes el narcotráfico 20 plagas que nos vienen de Colombia y no estoy hablando del pueblo porque al pueblo colombiano nosotros lo respetamos y lo amamos y convivimos con ellos en paz estoy hablando de las plagas de la oligarquía criminal entonces que quiere que no proteja yo al pueblo de venezuela yo he dicho en cuanto a la migración he dicho algo que tengo que decir pues yo les tengo que mostrar lo siguiente cámara mira donde que llegó el petróleo hoy muchacho mira donde llegó estaba en 100 se acuerdan hace un año miren como está hoy 35 dólares el barril hoy ayer estaba en 37 caída libre nosotros en todos estos años han entrado a venezuela más de 800 mil compatriotas de colombia y donde están esos compatriotas donde están en petares en el 23 en puerto de la cruz en maracaibo y quienes entran de colombia para acá elía tú que eres estudioso sociólogo de todos estos temas entran los pobres de la tierra entran aquellos que los paramilitares le han matado sus hijos y los han perseguido entran los que no tienen trabajo nosotros hemos enseñado a leer y escribir aquí en venezuela en los últimos seis años a más de 200 mil colombianos que no sabían leer ni escribir y por qué no sabían porque en colombia la educación es privada a todo nivel y los pobres no tienen derecho a estudiar esa es la verdad presidente santo yo sé que usted heredó esta situación bueno y respeto el esfuerzo que usted hace tengo grandes diferencias con usted porque usted cree en el capitalismo yo no y nosotros no nosotros creemos en una sociedad humana cristiana que es el socialismo más de 800 mil colombianos han venido para acá y yo he dicho una cosa desde la venezuela humanista yo sé que a alguna gente le puede sonar raro pero yo no puedo andar por las ramas yo tengo que ir de frente por el camino central yo he dicho no voy a aceptar más ataques paramilitares no voy a aceptar más ataques de bandas criminales contra la economía no voy a aceptar más bachakerismo no voy a aceptar más abuso de Colombia de la oligarquía criminal contra el pueblo de Venezuela pero además yo quiero que ustedes me ayuden yo quiero que ustedes me ayuden para una tarea especial compañero una tarea especial una tarea especial que yo le propongo a los movimientos sociales vamos a buscar a todos los colombianos trabajadores honestos que estén en nuestra patria y vamos a levantar un poderoso movimiento bolivariano de colombianos en Venezuela para defender la soberanía y la paz de Venezuela ustedes creen que se puede hacer yo llamo yo llamo yo llamo yo llamo fíjense ustedes a nombre de la revolución bolivariana llamo a todos los colombianos que viven en Venezuela a unirse al pueblo de Venezuela en defensa de nuestra patria de los ataques de la oligarquía que los expulsaron a ustedes de Colombia yo los llamo a la unión porque hay toda una campaña para generar odio y división de ese pueblo colombiano que ha sido acogido por nosotros con un abrazo para que se pongan contra Venezuela y contra la revolución hay una campaña no la subestimemos toquemos la puerta del vecino y hablemosle la verdad y digamos compadre vente para acá incorpórate al nuevo movimiento bolivariano de colombianos en Venezuela en apoyo a la patria a la paz a la revolución bolivariana la pelea es peleando caballero no sabe la oligarquía criminal de Colombia con quien se metió presidente santo yo lo respeto a usted mañana hay una reunión en Cartagena espero que ustedes tengan la suficiente capacidad para escuchar verdades muy duras que llevamos a esa mesa de conversación no vamos yo le orienté a la comisión a la canciller decir todas las verdades no nos vamos a ir por las ramas hace un año nos reunimos el hija era canciller hace un año nos reunimos en Cartagena y no se cumplió nada del lado colombiano es un desastre nada más con este pequeño cierre en un día nos ahorramos un millón de litros de gasolina un millón de litros de gasolina es una locura es una locura y como dicen la gota que desbordó el vaso fue el ataque vil brutal provocaría decir otra palabra que ustedes saben que rimaría perfecto pero no la puedo decir porque soy presidente de la república saben ustedes mira por allá hay un asesor que me hace así hombre sensato aquel que está por allá me hace que la gota que colmó la paciencia el aguante y todo no podía ser otra el ataque de nuestros muchachos a plena luz del día todos ustedes son estrategas todos ustedes han crecido en la vida mira batallando ustedes saben que si un grupo armado de paramilitares cuatro motorizados con su con su pareja atrás con UCI y 9 milímetros sale a la calle y rodea un grupo de muchachos muchachos oficiales nuestro teniente y les cae a tiro por la espalda eso no es casualidad que hemos descubierto que pagaron 100 millones de pesos para salir montarle una trampa y asesinar a plena luz del día a las cuatro de la tarde en una calle céntrica a nuestros muchachos un reto fue un reto lo que nos lanzaron a toda Venezuela los grupos paramilitares salieron a retarnos y a decirnos bueno que pasó y la respuesta nuestra ahora es que está empezando la respuesta de Venezuela a la violencia paramilitar ahora es que está empezando yo pido el apoyo de todo el país y la unión cívico-militar así firme y la unión con el pueblo colombiano que vive en Venezuela ahora es que está empezando el día la respuesta el cierre de frontera no o sea la punta del iceberg así chiquitica pues la puntica así apenas el estado de excepción era obligatorio pero no un estado de excepción para abusar del pueblo como decían los pelucones no es un estado de excepción para proteger al pueblo mañana así lo anuncio mañana arranca un censo integral poblacional de vivienda de vehículos un censo comercial económico y vamos a determinar todo un censo que ordenado cívico-militar para saber quién vive allí quién no vive quién es dueño de esto quién es dueño de aquello dónde están los almacenes dónde está todo un censo integral profundo adentro adentro del municipio Bolívar San Antonio del municipio Ureña municipio Junín del municipio Rafael Urdaneta de capacho viejo y de capacho nuevo llamado capacho libertad capacho independencia vamos a meternos profundo porque son dos modelos camarada son dos modelos que están en confrontación el modelo humanista nuestro venezolano el modelo constitucional integrador bolivariano el modelo socialista garantista donde está garantizada la educación la salud el derecho los derechos del pueblo y el modelo que se nos quiere imponer desde allá que es el modelo del capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana donde imponen el terrorismo es lo primero en lo social compañeros en lo social y en lo político lo primero es que se imponen los que tienen las armas y someten al pueblo y ellos mandan no dice nada el gobierno colombiano de la base paramilitar que estamos desmantelando había un burdel allí terrible con esclavismo sexual tenían muchachas muchachas esclavas sexuales allí como las tienen allá donde existe el paramilitarismo en Colombia ustedes creen que yo pueda soportar eso o podamos nosotros aguantar eso tenían en ese barrio ese barrio era un barrio espejo yo creo que esto no se lo ha explicado al presidente santo yo voy a llamar al presidente santo para explicarle detalles de esto y le voy a enviar valga la expresión un enviado especial para que le lleve las pruebas de esto porque yo parto del hecho que el presidente santo no conoce esto y lo único que sabe es lo que le dice el tiempo semana y caracol ahí había una base una base que controlaba el río fronterizo y se consiguieron uniformes paramilitares diversos uniformes explosivos todos los mecanismos eléctricos para los explosivos se consiguieron una cosa que llaman cambuches yo no sé si ustedes saben que es eso un cambuche ustedes saben que es bueno debajo de esta mesa es como que yo tuviera en una casa y debajo de esta mesa tengo un hueco y tengo una pequeña habitación y ahí meto el secuestrado ¡guau! tenían toda la estructura para secuestrar gente allí en las narices nuestras pues y el gobierno colombiano no condena el paramilitarismo el secuestro el esclavismo sexual el asesinato intento de asesinato de militares venezolanos ¿por qué? es un debate yo quiero felicitar desde aquí al gobernador José Gregorio Viel Mamora quiero felicitar al compañero Diosdado Cabello Rondón y a la Asamblea Nacional que hoy estuvieron por todo el Táchira recibiendo el apoyo del pueblo en las calles llevándole aliento al pueblo y así debemos ir nosotros así debemos ir nosotros como decía Ali Primera Ali Primera tenía un disco y una canción recuerdo que decía que vayamos nosotros por los caminos de la vida entre la rabia y la ternura y así como nos provoca rabia indignación todas estas cosas y abusos de la oligarquía criminal paramilitar de Colombia también estamos lleno de una ternura infinita y yo quiero regalarles a ustedes un video hermosísimo está llegando Silvia Silvia mire este video tan hermoso sobre la experiencia hace una semana con Oliver vamos a ver el video y luego vamos a conversar un rato con Oliver adelante video la aguda mirada del comandante eterno permitió un milagro y fiel a su enseñanza su hijo recuerda que no eran las 4 5 de la tarde estaba llovinando salimos a las calles a buscar terrenos para construir viviendas íbamos a supervisar los edificios de la avenida Lecuna y cuando íbamos pasando por los bloques del silencio en los edificios estos bien bonitos pequeños de 4 pisos que están al frente del liceo Fermín Toro el comandante Chávez dijo para, para, para ustedes saben que hay debajo de esos cartones hay un ser humano y no puede ser que otro ser humano nosotros pasemos por aquí y no hagamos nada solo el amor alumbra lo que perdura solo el amor convierte en milagro al barro después de este café fe, se activaron muchas cosas, así recuerda Oliver aquel día. Recuerdo esos momentos críticos de mi vida, cuando yo dormí en la calle, que coqué la basura, que venía mi comandante Chávez junto con mi camarada Elías, junto con usted, mi comandante Maduro, que me recuerdo que mi comandante Chávez dijo... ¿Qué quieres hacer? Yo te quiero ayudar. Lo único que yo le pedí era que me devolviera mi vida, mi salud, mi estabilidad. Me mandaron para Cuba y con logro, esfuerzo y fuerza y voluntad logré salir de ese mundo oscuro. La vida de Oliver sigue llena de retos, pero sabe que cuenta con el apoyo de la comunidad a la que volvió, gracias a la humanidad del comandante. Salí adelante, mi comandante. Estamos para servirle y darle apoyo a esos jóvenes que tuvieron las condiciones que yo. Y yo les voy a descansar hasta que no rescate a todos esos jóvenes que tuvieron como yo estuve. ¿Quieren una prueba de un milagro? De Chávez en la tierra, ahí tienen uno pues. El socialismo salvará al mundo. Solo el socialismo salvará a este planeta. Solo el socialismo salvará a la especie humana. ¡Aquíde! 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 ¡Aquíde Quiero regalarles, Oliver. Les voy a regalar a todos, este programa lo ve más o menos gente, en Venezuela y fuera de aquí. Nos han enviado mensajes de Argentina, de Cuba, de Nicaragua, de Estados Unidos. Nos llegó unos mensajes de una gente de Baltimore, Boston, Nueva York, Chicago, California. Yo no sé cómo hacen para verlo. Tienen su forma, pues, y lo ven. Debe ser por internet, ¿verdad? Por Periscop. Hay un programa que no lo ve nadie. Este lo ve un poquito gente, más o menos. Hoy es el programa número 37, en contacto con Maduro número 37. Yo les voy a regalar a todos los que nos ven y a los que no nos ven, a los que están pendientes de las redes sociales, a los que están pendientes del Twitter, del Facebook y de todo. Les voy a regalar este video para que ustedes lo retuiteen. Es muy hermoso porque recoge lo que nosotros somos. Nosotros, en esencia, somos Chávez. Chávez. Llevamos su amor aquí. Llevamos su naturaleza, su esencia. Y es inolvidable todo lo que nos enseñó. Y todo lo que la enseñanza del comandante Chávez nos exige hacia adelante. Nos exige mucho, mucho, mucho que nos superemos. ¿Oyeron? ¡Chávez! ¡Chávez! Así que bueno, además, ahí va el regalo en Twitter. A la una, a las dos, a las tres, aquí va el video. Y le puse un pequeño mensaje. Solo el amor alumbra lo que perdura. Chávez por siempre. Que viva la patria, que viva Oliver. Ahí va. El Twitter. El Twitter. Y ustedes saben, contacto con Maduro número 37. Ustedes saben que por esta vía me pueden escribir tranquilamente. Y ahora vamos leyendo todos los mensajes que me hacen llegar. ¡Oliver! ¡Oliver! ¿Cómo te sientes, Oliver? ¿Qué recuerdas cuando ves esas imágenes con el comandante? Bueno, primeramente, le doy buenas noches a mi comandante Maduro. Este, cada vez que yo veo ese video, me veo en esa oscuridad profunda donde yo estuve. Y de verdad, el corazón se me pone... No importa que me digan llorón. No importa que me digan lo que me digan. Al final, ¿sabes qué? Es un sentimiento muy grande. Algo muy bonito, pues, que nunca esperaba tener en mi vida. Y a la verdad, yo creo que la vida le tiene muchas oportunidades a uno. Pero todo esto haciendo en verdad mente. Quiere aceptarse y darse esa oportunidad a uno mismo. Yo creo que en ese momento que yo fui para Cuba, cuando yo dije lo que dije, ya yo estaba cansado, hostigado, de todos los días estar buscando plata para hacer el aljíbaro. Para que mientras que yo estaba todo flaco, sucio, hediondo, la sociedad me despreciaba, el gordote, comiendo chuleta, ¿viste? Y bueno, ese día, cuando ustedes intercedieron en mi vida, yo tenía un poco de droga en los bolsillos, en una de esas noches. Yo y el compañero mío, Daniel, que sale ahí, que bueno, que en paz descanse. El bar ese me dijeron que lo mataron, yo lo estuve buscando, no lo conseguí. Alguien que lo conoce más que yo, pues, que lo vea frecuentemente, me dijo que a él lo mataron. Lo mataron el guarataro. No sé si es verdad o es mentira, pero no lo he visto más. Y me duele. Pero bueno, yo pise un poco de droga, pues. Le pise un poco de droga en el piso y yo le pedí a Dios. Y yo creo que Dios me escuchó. Y no pensaba que me iba a mandar esto. Y bueno, y solamente no salió tanto eso, sino que a raíz del proceso que yo me rehenere, gracias a la mano de mi comandante Chauvin Fría, gracias al apoyo de todos ustedes. Logré tener a mi esposa. Le voy a traer para que la conozcan. ¿Dónde está tu esposa? Luz Marina, por favor, ven acá. Qué cosa tan bonita. Nunca pensaba en tener una familia. Hoy por hoy tengo a mi esposa. ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo te llamaste? Tengo Luz Marina. ¿De dónde eres tú? De Maracay. De Maracay. Qué bueno. Bueno, tremendo testimonio. Es Oliver de vida. Tengo otra familia más grande también, que se llama Jóvenes del Barrio. Que si en verdad, mi comandante Mauro, no hubiera sido por ella que me hace llegar a ellos, cuando ellos tenían una jornada en diciembre de producciones, de las caimaneras y esas cosas. Oye, yo no hubiera nacido nada posible de esto, pero ella me hizo llegar a ellos, a mi amiga Trini, Tibi, Gaby, o sea, todo el equipo completo. Y bueno, aquí estoy adelante mostrándole al mundo y a la gente de que sí se puede cambiar. Porque si yo pude, yo creo que los demás pueden, como le digo a mi comandante, yo me comprometo, como se lo dije, yo aquí yo no vengo a decirle a ustedes que me dé plata, porque en la verdad todo hay que ganárselo. Pero yo me lo quiero ganar, que me apruebe para ayudar a todos esos chamos que están en la calle, porque yo creo que ese es el legado que me dejó mi comandante en jefe a mí. Para eso yo me recuperé, para eso me levanté. Esa es la misión de tu vida, Oliver. La misión de tu vida es dar lo que tú recibiste. Y al darlo vas a recibir más todavía. Vas a recibir paz, tranquilidad, salud, fortaleza, coraje para seguir viviendo. Y eso es lo que quiero hacer, mi comandante. Bueno, lo vas a hacer. Cuenta conmigo. Gracias, mi comandante en jefe. Pide con fuerza. Palante. Mucha fuerza. Sigan para adelante con mucha fuerza y mucha voluntad. Los milagros de Chávez en la tierra son bastantes, varios, y están vivos y siguen su curso natural. El milagro del amor. Mire, el comandante Chávez, el ser más extraordinario que nosotros conocimos, y que creo que nos conoceremos. Ser extraordinario, auténtico. Jamás lo afectó el odio de la oligarquía. Ni la oligarquía de aquí, ni las oligarquías de allá. Él sabía cuál era su misión. Cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su misión. En su vida, en la vida, en esta vida. Los que creemos en Dios, creemos que hay otra vida. Otras vidas, ¿verdad? Los que creemos en una religión, yo soy cristiano, creo que la otra vida no la ganamos aquí. Con el amor, con la solidaridad, con el sacrificio, con el servicio que damos, nos ganamos la otra vida. Son creencias religiosas, cristianas, y son bonitas. Yo creo en eso. Y si no fuera verdad, por lo menos sería bonito, sería una motivación medio poética, ¿verdad? Creer que uno trasciende esta vida, y si uno la hace bien aquí, llega a la otra vida. Y al tocar la puerta, se la abren. ¿Verdad? Yo creo que el comandante Chávez, con todo el amor que le dio a nuestro pueblo, a los pueblos del mundo, al pueblo colombiano, a los pueblos del Caribe, se ganó, vía fast track, el cielo. Yo creo que el día que el comandante partió aquí, lo recibieron con una fiesta. Allá estaba Jesucristo, y fue el primero que le dio el abrazo a nuestro comandante. Así lo creo, de verdad. Porque supo cumplir su misión cabalmente, de manera auténtica. Ese día íbamos en un Uctiuna. Estaba yo vinando. Síl iba sentado al lado. Nosotros íbamos atrás conversando, tomando notas. Varias fotos, aparece Elías con un teléfono, ustedes lo ven, ¿ves? Ahí, coordinando, llamando gente, tomando notas. Y el comandante Chávez tenía una forma de ver, más aguda que todos nosotros, sin lugar a dudas. Creo que el amor logra eso. Y el comandante Chávez logró ver debajo de los cartones. Primero vi unos cartones allí. Y debajo de los cartones lo logró ver a Oliver y a su compañero. Y frenó, abruptamente. Ahí no había nadie, porque era 2 de enero, algo así, y no había gente en la calle. Estaba yo vinando, no había gente en la calle. Nos paramos y el comandante se fue de directo a buscarlos, a verlos, a recogerlos. Él siempre decía, ¿cómo es que uno pasa por ahí y ve a alguien con un problema y no lo ayuda? Y muchas veces nos reclamaba, es que nadie ve, solo yo veo, decía el comandante Chávez. Solo yo veo, es que a nadie le duele. Escuchemos a Chávez desde la profundidad de nuestra moral y de la moral que él nos dejó. Y seamos capaces de ver las injusticias, los dolores, las necesidades. Si por millones somos capaces de ver los dolores de otros y atenderlos como si fueran dolores propios, nosotros vamos a poder construir una sociedad humana, una mejor sociedad. Y vamos a ver cómo nace, Oliver, vamos a ver cómo nace en ti, en mí y en nosotros, el hombre nuevo. La mujer nueva. Yo lo decía en estos días, el hombre nuevo, la mujer nueva no es un extraterrestre que llega aquí. Y se lo llevan para otro planeta, le lavan el cerebro y llega aquí. No, el hombre nuevo, la mujer nueva, para tener una mejor sociedad, una nueva sociedad socialista, surge del esfuerzo, de la lucha, del compromiso, del aprender todos los días, del transformarse uno, de cambiar, de ser mejores. De poder salir hasta del más oscuro y profundo y doloroso camino como salió Oliver y ponerse ahora como está Oliver. Y como debemos todos, debemos ser Oliver. Oliver está descubriendo la esperanza, descubriendo que hay otro mundo, descubriendo que hay vida, que hay otra vida. Así que nosotros todos estamos encargados de apoyar a Oliver para que Oliver siga su camino. Y Oliver está encargado de apoyarnos a nosotros como ejemplo para empujarnos adelante. ¡Que viva Oliver! Bueno, camarada, momentos como deben ser, buenos momentos, hermosos momentos. Creo que tenemos un pase, ¿verdad? Camaradas, ¿se está preparando? ¿Cuál de los pases se está preparando? Bueno, por eso. Fíjense, tenemos un pase bien interesante, ¿no? La semana pasada nombré al general patriota Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat. Y ahora tiene, en cada abrazo, tiene, bueno, dos poderes a construir. Por un lado, mantener el ritmo de crecimiento y fortalecimiento de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Ustedes saben que yo le entregué la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor a las comunas y a los consejos comunales. Para que sean ustedes los que construyan la gran misión Barrio Nuevo Barrio Adentro. Y también tiene mantener el ritmo y la dinámica de la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, ahí tiene, tiene plan, tiene todo mi apoyo, tiene el apoyo de un pueblo, los recursos, la experiencia, sabe hacerlo, es un hombre de gran dedicación y de gran honestidad. Así que yo pido todo el apoyo de la gran misión Vivienda Venezuela para este gran compañero. Yo le he pedido al compañero Ricardo Molina que se mantenga, ahora como diputado que va a ser, se mantenga como miembro permanente, con voz y voto, del órgano superior de vivienda de la gran misión Vivienda Venezuela. Ricardo Molina, como fundador y constructor de esa gran misión. Y luego, cuando le toque estar en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional vaya a defender los recursos que la derecha va a pretender sabotear para mantener la construcción de las viviendas para el pueblo. Ricardo Molina, próximo diputado del Estado de Aragua. Aragua, Mosca, Aragua, pues, para apoyar a Ricardo Molina. ¿Ustedes están apoyando a Ricardo Molina en Aragua? ¿Seguro? ¿En la calle? En la calle. Bueno, tenemos un pase con Manuel Quevedo. Bien interesante, porque además la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor está llegando a los viejos bloques, a los edificios, a los urbanismos de la llamada clase media, a todo el mundo, pues. Todo el que quiera la mano solidaria y amorosa de la revolución cuenta con esta mano. Así mismo, la clase media venezolana, llamada así, ¿quiere nuestro apoyo? Tiene nuestro apoyo. ¿Quiere nuestro amor? Tiene nuestro amor. ¿No quiere nuestro amor? Tiene nuestro amor de todas maneras. ¿No quiere nuestro apoyo? Tiene nuestro apoyo. Lo que quieran, pues. Pidan por esa boquita para que lo tengan, pues. Clase media venezolana, vénganse para acá, a la revolución masivamente, vénganse para acá. Ay, Elía, qué triste es algunos sectores de la clase media, ¿verdad? Tener como líderes esas cosas que tienen, esos es perpento y dinosaurios de la oposición. Me avisan cuando esté listo el pase. Estoy haciendo un comentario. Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia del compañero Diosdado Cabello Rondón, su esposa Marlene Contreras, sus hijos, y especialmente con su hija, cantante, artista, Daniela Cabello. Hoy se conoció públicamente a través de la Fiscalía General y de un video que se dio a conocer al mediodía. Cómo se descubrió los planes que los sectores de la derecha venezolana y paramilitarismo colombiano, tenían para intentar atentar contra la vida de esta joven y querida hija de nuestro compañero Diosdado Cabello. Es una cosa terrible. Terrible, de verdad. Uno no deja de asombrarse. Estos descuartizadores entrenados por paramilitares colombianos que asesinaron a esta muchacha, ustedes supieron, Lía Argueta, y la descuartizaron, que era militante de la oposición igual que ella, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Maravio Lencia Machado, del Grupo 20. Bueno, están confesando un conjunto de crímenes para los cuales los intentaron contratar o los contrataron. Y uno de los más graves y dolorosos, entre otros, que han confesado las personas que los buscaron, de la oposición, militantes de Primero Justicia, de los altos mirandinos, Lía, hay que cuidarse, cuidado en Miranda. No tienen límites ellos. Han aprendido todo lo malo del paramilitarismo colombiano. Puedo decir que han sido capturados, están entregados a la Fiscalía, y están tras las rejas, la mujer y el hombre que estaban preparando el intento de atentado contra la hija del compañero, Diosdado Cabello Rondón. Y entre todos han confesado sus crímenes. Ustedes saben que meterse con algo tan hermoso como el hijo de un compañero que lo que está es en la lucha. No es una cobardía. Una felonía. Fascismo puro. No estamos enfrentados a gente normal. Estamos enfrentados a unos fascistas que odian, odian, odian y representan la muerte. Así que nosotros tenemos que defender con nuestro trabajo, con nuestra lucha, con nuestra palabra todos los días, defender el derecho a la vida, la vida, la vida y a la revolución. Así que toda mi solidaridad, todo el apoyo, como compañero en primer lugar, como hermano de Diosdado Cabello Rondón y de toda su familia, y como presidente de la República, para que se castigue dura, severa y fuertemente a estos asesinos que han sido capturados. Ojalá, ojalá, un pequeño halo de luz llegara, ¿verdad? Iluminara la mente de algún dirigente de la oposición. Ojalá, sería un milagro. Ojalá, algún dirigente o dirigentes de la oposición salieran y dijeran, condenamos el intento de atentado contra la hija de Diosdado y nos deslindamos de eso. Y ojalá, primero justicia saliera a condenar esto y expulsar de su fila a esos dos dirigentes que intentaron atentar contra la hija de Diosdado Cabello. Ojalá, ojalá. Es mucho pedir, ¿verdad? Eso no lo vamos a ver. Ojalá. Si lo viéramos, sería un milagro. Así que mantengamos nosotros, miren, el ritmo fuerte, la unión cívico-militar y nuestro pueblo trabajando todos los días para seguir consolidando la patria. ¿Tenemos listo el pase? Bueno, vamos a hacer un pase aquí mismo. Aquí, en el edificio Cajigal. ¿Dónde queda el edificio Cajigal 3? Queda en la avenida intercomunal del Valle. Allí está el compañero ministro Manuel Quevedo. Está con la vocera del condominio Gladys Elena Guevara. Con una vecina beneficiada, Ana Tugo. Y con un conjunto de hombres y mujeres de la comunidad. Bueno, compañero ministro Manuel Quevedo, vamos a mostrarle al país entero la marcha de los planes de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Adelante, compañero. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, quienes nos están viendo, a la juventud, y especialmente a Oliver. Allá, nuestro cariño, desde la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Nos encontramos en el conjunto residencial Juan Manuel Cajigal. Acá, donde la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en uno de sus corredores, el corredor Alí Primera, en la parroquia del Valle, está ejecutando indeteniblemente el plan de intervención de edificios. Son cuatro edificios de 14 pisos, que dan una totalidad de 224 apartamentos. Familias que se están beneficiando de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de la clase media, que me acompañan, Gladys, Ana. Pero aparte de estos cuatro torres, mi comandante en jefe, tenemos que adicionar 11 edificios que estamos también entregando en el día de hoy. Son edificios que se encuentran en la parroquia, el recreo, San Pedro, la Candelaria, Santa Rosalía, y el Paraíso. Allí estamos entregando 234 apartamentos que también se suman a estos 224 que tenemos acá en el Valle. Son en total 458 familias. 15 edificios que estamos hoy entregando en el Distrito Capital embellecido, hermoso para la clase media, toda la familia que se están comunicando con la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ahí está la mano de la revolución tendiéndosela para rehabilitar, para embellecer sus espacios, sus espacios comunes, las viviendas, bueno, viviendas multifamiliares que ahora tienen otra nueva cara, una nueva cara para el país. Estos 15 edificios son de 124 que actualmente se ejecutan en el Distrito Capital. La Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor con una extensión utilizando tecnología de punta con la intervención de andamios eléctricos, con la intervención de los nuevos andamios que usted nos ha ordenado de los 300 que ya están en Venezuela llegando. Pero bueno, quiero darle la palabra a Gladys, a la comunidad, al pueblo, para que nos exprese sus experiencias con la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El pueblo trabajando, Gladys, para que nos cuente cuándo llegó la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tus experiencias con ellos. Buenas noches. Ante todo, buenas noches, señor presidente. Reciba un caluroso saludo de la comunidad del Valle y en especial la comunidad de Juan Manuel Cajigal. Yo le puedo contar que la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor ha sido muy positiva para la comunidad. Nos han recuperado nuestra fachada, han traído mucha alegría y de verdad le agradecemos todo, en especial al general y a todos los trabajadores de Misión porque han trabajado de una manera muy eficiente, muy respetuoso y nos sentimos contentos toditos acá por esta comunidad, ¿verdad? que nuestros edificios quedaron muy bonitos y de verdad le agradecemos eso, general, estamos agradecidos por todo. Muchas gracias, muchas gracias, Gladys. Bueno, un esfuerzo del gobierno bolivariano, allí, nuestro presidente Nicolás Maduro al frente de la Gran Misión Barrio Nuevo Retricolor, la parroquia del Valle, teniendo otra cara, cada vez avanzando indeteniblemente, la Gran Misión Barrio Nuevo Retricolor, todos los días nos llegan peticiones, la recibimos con mucho cariño, vengan esas peticiones y allí vamos avanzando, para eso el gobierno bolivariano está garantizando los recursos en divisa con la importación de estos andamios, modernos andamios eléctricos para garantizar la eficiencia, la seguridad, pero bueno, Ana Lugo también nos tiene aquí, que tiene, bueno, tiene una historia con nosotros. Buenas noches, presidente, de verdad, estamos muy, pero muy agradecidos la comunidad Juan Manuel Cajigar III con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, porque nos han embellecido nuestra comunidad, nuestra fachada, nuestro edificio ha cambiado, tenemos, como dijo la amiga Gladys, más alegría, mejor visión, mejor colorido, de verdad, estamos sumamente agradecidos con usted, con la revolución, con el general, muchísimas gracias, muchas gracias, presidente. Bueno, mi comandante jefe, desde acá, desde el valle, este reporte del plan de intervención de edificio, ahí vamos, extendiéndonos la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, presentando cada día, cada día, la intervención de familia, que bueno, nosotros llegamos acá con paz, con amor, con Gladys, estamos conversando, nosotros, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, sin ningún tipo de exclusión, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, una gran misión de amor, de paz, de inclusión, el plan de intervención de edificio, que hemos duplicado, siguiendo sus instrucciones, de mil, pasamos a dos mil, en el distrito capital, de los 124, que estamos ahorita, en este momento, ejecutando, bueno, eso representa un 42%, de las 293 solicitudes, que nos están, bueno, ya estamos, ya evaluando, la intervención completa, utilizando andamios, bien sea los andamios, con torres, que pueden ser anclados, en este tipo de edificios, y los andamios, que son suspendidos, que son los últimos, que nos están llegando al país, con esto, nosotros podemos intervenir, podemos intervenir, tanto los edificios, de baja altura, de cinco, de cuatro pisos, como los de alto, los altos, como lo que tenemos, acá, en el Cajigal, con esto, nosotros, estamos, adicionando, el plan de intervención, de edificios, con el plan, de los corredores, de los 200 corredores, el corredor, Aliprimera, también tenemos, frentes de trabajo, que presentan, un gran avance, en Cerro Grande, tenemos allí, más de 1500 familias, que le estamos interviniendo, sus viviendas, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, en un concepto amplio, del plan de intervención, de edificios, mi comandante, en jefe, debemos resaltar, de estos 2000, que es la meta, que nos estamos planteando, una meta duplicada, la vamos a atender, con los 225 andamios, que tenemos, y los 300, que se están, incorporando, de allí, estamos extendiendo, el radio de acción, del plan de intervención, de edificios, a los cascos, centrales, de las ciudades, como hemos presentado, en la pastora, tenemos, Cumaná, 500 años, de allí, en Cumaná, también estamos interviniendo, 632 viviendas, es todo un balance, positivo, que la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, está presentando, de los 2000 edificios, ya llevamos, mi comandante jefe, 300 en ejecución, y de los 300, ya 250, están en una etapa, de conclusión, de allí, estaremos presentando, los nuevos andamios, que son andamios, de suspensión, que también garantizan, a la comunidad, que garantizan, a los trabajadores, que los trabajos, se hagan de una manera rápida, para los trabajadores, con bastante seguridad, los misioneros, de la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, con ellos, se incorporan, en un plan, que tiene, un alcance nacional, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, también, debemos anunciarle, la semana pasada, el balance, de los parques, biosaludables, que estamos desplegando, en los 200 corredores, siguiendo sus instrucciones, también, en las bases, de misiones sociales, que nosotros, tenemos allí, en los sectores, de extrema pobreza, estaremos llevando, los parques, para llevar, la recreación, a los niños, a las niñas, es todo, un, amplio, despliegue, que estamos haciendo, en la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, Ana, tú también, nos estabas comentando, de acá, de la familia, que estaban participando, que bueno, prácticamente, ha sido, una participación general, donde ellos, bueno, sin ningún tipo, de exclusión, participaron, en escoger el color, dinos, esa experiencia, de esa asamblea, bueno, este, hicimos la asamblea, todos los habitantes, participaron, escogimos el color, mutuamente, es decir, todos estábamos, de acuerdo con el color, hubo algo en el principio, algunas diferencias, después, nos pusimos de acuerdo, y por eso, que estamos tan contentos, porque el color, todos los escogimos, nosotros mismos. Bueno, Gladys, fíjate, tú también, nos estabas hablando, de la experiencia aquí, de las personas, de los jardines, de la participación, de la gente, en los jardines, háblanos de eso, de esa parte. Bueno, realmente, nosotros estamos esperando, ¿verdad?, porque ya vamos a recuperar, nuestros jardines, que son hermosos, le invitamos al presidente, si quiere visitar, nuestra residencia, ¿verdad?, para que vea, que lindas están quedando, para que vea, nuestros jardines, que también, los vamos a recuperar, ¿ok?, porque ellos, un poquito enfermitos, por lo de la pintura, pero de verdad, todo está bonito, excelente, y de verdad, déjeme decirle, que le hizo mucho bien, a mis vecinos, el hecho de que, le cambiaran la pintura, porque teníamos, una pintura muy vieja, ¿verdad?, ok, una pintura, bueno, Gladys, bueno, estas son obras, para el embellecimiento, estamos agradecidos, de verdad, estamos muy agradecidos, con la revolución, la revolución bolivariana, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, 15 edificios, que estamos entregando, a la ciudad, embellecido, sin ningún tipo, de exclusión, donde la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, ha hecho una inversión, total, de 15 millones, de bolívares, son 15 millones, de bolívares, que van directamente, allí, al beneficio, del poder popular, el pueblo, sin ningún tipo, de solicitud, sin ningún tipo, de exclusión, ha sido una intervención, de más de, 18 mil, 500 metros cuadrados, que son trabajos, de reparación, el acondicionamiento, de las áreas, que se están interviniendo, para rehabilitarla, el frisado, la pintura, las áreas comunes, bueno, es la transformación, completa, de estos espacios, para tener, ciudades hermosas, ciudades de paz, dignas, dignas para nuestro pueblo, bueno, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, queremos informarles, allí nos encontramos, en el recreo, los dos edificios, del recreo, que estamos interviniendo, en San Pedro, tenemos cinco edificios, en la Candelaria 1, Santa Rosalía 2, y en el paraíso, también, llegó la mano, de la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, con uno, bueno, es importante Ana, que tú también nos digas, las asambleas que realizaron, para escoger, aparte del color, los trabajos organizativos, de allí, sin ningún tipo de exclusión, bueno, nos hemos organizado, de una manera, que todos los vecinos, han colaborado, en el momento, de pintar, todos estamos de acuerdo, estamos pendientes, de los muchachos, que están trabajando, para que todo quede bien, que quede bonito, como todos queremos, también quería comentarle, lo siguiente, estos edificios, tienen aproximadamente, 10 años, con nosotros, fueron los primeros edificios, que entregó, el comandante Chávez, fueron los primeros, uno de los primeros, desde hace 10 años, estamos acá, y estamos esperando, de verdad, que llegara la gran misión, para que colaborara con nosotros, y esta residencia, que hagan de esta manera, de verdad, mil gracias presidente. Bueno, Yaceli, y tú también, nos iba a decir algo, ya para despedirnos, y darle ya la palabra, a nuestro comandante. Sí, buenas noches, señor presidente, estamos agradecidas, por el, toda la colaboración, prestada, para nuestra residencia, es una labor, que debe estar, realizando, en todo, a nivel nacional, para poder embellecer, nuestra ciudad, darle, aquella alegría, que todos los venezolanos, necesitamos, en estos tiempos, tan difíciles, necesitamos, y pedimos, por favor, que estas obras sociales, sigan continuando, para, poder, tener una mejor Venezuela, gracias, al, a Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, gracias a usted, presidente, al general, Alquevedo, porque, nos ha brindado, nos ha atendido, aquella mano, y, que nosotros, requerimos, para poder salir adelante, nuestras residencias, están, en estos momentos, como, queremos, todos los venezolanos, son, residencias, dignas, una pintura, que realmente, ha, ha cambiado, la imagen, de nuestra comunidad, y, nos permite, seguir avanzando, y seguir, progresando, para poder tener, mejor calidad de vida, y, ese es un compromiso, grandísimo, que nosotros, le agradecemos a usted, muchas gracias, Yesenia, bueno, mi comandante en jefe, con estos 15 edificios, de acá, con una inversión, de 15 millones de bolívares, que estamos entregando, al distrito capital, esta familia, hermosos edificios, con un balance, de uno, de los 13 corredores, con una inversión, que hemos llevado, hasta la fecha, de 2 mil, 641, millones de bolívares, al pueblo, con todo este resumen, le devolvemos el pase, mi comandante en jefe, aquí estaba, todos, escuchando, desde el matiné, desde el matiné, estamos en pleno matiné, el matiné, de jóvenes, del barrio, viendo la belleza, viendo la belleza, todo tiene que ser, bello, todo tiene que estar, bien hecho, y que mejor, para que las cosas, se vayan mejorando, o poniendo bellas, que, el protagonismo, y el liderazgo, de las mujeres, fíjense ustedes, tres mujeres líderes, allí, mujeres, seguramente, que bueno, tienen su familia, salen a trabajar, algunos estudiarán, y asumen, el liderazgo, de su comunidad, yo siempre le digo, a Manuel Quevedo, general, de la patria, general, de nuestra, heroica, y admirada, fuerza armada, nacional, bolivariana, general pueblo, le digo, lo más importante, de todo lo que hacemos, el saldo final, de todo lo que hacemos, que hay que hacerlo bien, es el pueblo organizado, el pueblo con fe en sí mismo, es lo más importante, construimos unos edificios, muy bien, muy bien, pero no deben ser depósitos, de seres humanos, no, deben ser, lugar para vivir, y hacer comunidad, lo más importante, es el pueblo, como decía, Ali Primera, que vivió por ahí cerca, en los bucares, el bucares 3, frente a donde está, Tíunel Fuerte, vivió Ali Primera, yo me lo encontraba, ahí en la esquina, como se llama el restaurancito, que queda en toda la esquina, donde se para la gente, agarrar el carrito por puesto, restaurancito chino, que estaba ahí, ahí nos encontrábamos, Ali Primera siempre, cuando éramos chamas, nosotros, 14 años, Ali Primera, en su canción, dice, la patria, 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 no es simplemente, un dibujo, un mapa, un color, la patria es, el pueblo con corazón, con manos, con fuerza, con historia, la comunidad es, eso, es la patria, lo más importante, ¿por qué? porque ya se cumple un objetivo, la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, llegó allí a esos edificios, los pone bonitos, los arregla, la comunidad tiene su plan local, ojalá, ojalá, hermano general, ministro, que donde lleguemos, además de poner todo bonito, además de dejar una comunidad organizada, con un liderazgo, con fe en sí mismo, trabajando, organizado, además pudiéramos ir sembrando proyectos productivos, es lo que decía la gente del Junquito, a las muchachas del Junquito que estaban aquí cuando llegamos, ojalá en cada urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela, pudiéramos sembrar proyectos productivos, que vaya creciendo, ojalá, por todas las comunidades que pasemos, de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, podamos dejar un proyecto productivo, en la azotea de repente, ¿verdad? En algunos jardines comunes, de repente, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, crea un espacio especial, y allí ponemos un argonopónico, agricultura urbana, la agricultura urbana, es uno de los elementos más importantes, de la humanidad en este siglo, Venezuela tiene grandes extensiones de tierra, y debemos producir cada vez más, está bien, pero estas grandes concentraciones de seres humanos, si se hacen, autosustentables, la felicidad será mayor, ¿verdad? Además, va creando la cultura en la juventud, en los niños, la cultura productiva, saber hacer con las manos, sembrar una caraota, que se nos olvidó, comemos la caraota, pero la traemos de afuera, una vergüenza, es una vergüenza, yo siento vergüenza, afortunadamente, el ministro Iván Gil, está preparando 50 mil hectáreas, y arrancamos los próximos días, a sembrar 50 mil hectáreas, en el plan caraota, para autobastecernos, de caraota, caraota de tierra venezolana, y así debe ser, producir, producir, bueno, general Manuel Quevedo, compañeros, sigan así, yo invito a todas las comunidades, que quieran incorporarse, a todas las comunidades, hasta del último corredor, del último barrio, hasta del último urbanismo, vengan para acá, nosotros estamos listos, a pesar de esto, miren ustedes, a pesar de esto que está aquí, petróleo a 35, ¿qué haría un gobierno de la burguesía, si el petróleo llegara a 35, ¿qué creen ustedes? mantendría las inversiones para vivienda, mantendría las pensiones para nuestros viejitos, mantendría la educación pública, mantendría la gran misión, barrenó, barro de color, acabaría con todo, acabaría con todo, solo en socialismo, es posible, asumir, una guerra económica, y además, un desplome de los precios petroleros, con optimismo, con fe, con trabajo, y además, que no se pare nada, que no se pare nada, es la orden que le doy, a todos los compañeros, que están al frente, de las misiones, y grandes misiones, bueno, vamos a ver por aquí, gracias a la comunidad del Valle, vamos a revisar algunos mensajes, yo estaba aquí viendo algunos mensajes, fíjense ustedes que apenas, vamos a abrir aquí, miren la cosa, ustedes saben que Twitter Venezuela, la dirige el hijo de Alberto Federico Rabel, que está prófugo de la justicia venezolana, y tiene problemas en narcotráfico en el mundo, entonces ellos ponen ahí lo que le da la gana, pero lo importante es lo que somos nosotros, el poder que tenemos, un solo Twitter, que yo acabo de lanzar uno, un mensajito, en treinta y cinco minutos, lo repitieron, lo retuitearon, dos mil setecientos veinte retuits, y lo marcaron como favorito, ochocientos ochenta y siete compatriotas, quiere decir que hoy por hoy, esto es un dato pues, a los que manejan cosas de redes sociales, este tweet, Silvia, ya lo debe haber visto, un millón de personas por lo menos, y así se conecta con alguien que está en la China, con alguien que está en San Fernando de Apure, con alguien que está en Valencia, y así nos conectamos, interconectamos, y damos la batalla en las redes sociales, y seguimos ganando, a pesar de las manipulaciones, del bobo hijo de Alberto Federico Rabel, el bobo de la yuca, por eso que ustedes pierden todas las elecciones, ustedes se caen a cobo a sí mismos, aquí vamos así, mira, bueno voy a leer algunos mensajes, porque a la gente le gusta que uno le lea su mensajito, ¿verdad? Sara Espinosa, Nicolás Maduro, activada, viendo contacto con Maduro, número treinta y siete, saludo a Sara, Reni Peña, Reni P92, Nicolás Maduro, duro con los uribeparacos, camarada presidente, esos delincuentes, no tienen patria, ni alma, aquí me dice Dionisio Fernández, arroba Dionisio Slap Fernández, tengo un cordial saludo revolucionario, desde la gran victoria de Maturín, venceremos, en contacto con Maduro, número treinta y siete, por aquí me escribe Isabel, Isabel Arellano, Isabel, gracias amado presidente, Dios te bendiga, y te dé salud, amén, 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 igualmente más adelante, me escribe, Milagro Viloria, contacto con Maduro, número treinta y siete, te amamos presidente, las casas de alimentación estamos contigo, y la revolución por siempre, que vivan las casas de alimentación, aquí escribe, arroba Rodríguez, C.C.Y., Nicolás Maduro, comentando el video, Oliver, dice ella, Dios, qué hermosura, cómo no llorarte, comandante, esas son las acciones, que me hacen seguir luchando, por mi revolución, dice Rodríguez, Y., igualmente, por aquí dice, Mavi Cerezo, Nicolás Maduro, Chávez se hizo millones, se hizo inmortal, así lo creo yo, Chávez se hizo inmortal, y ahora anda por los campos, por las calles, por los barrios, por las universidades, por los liceos, anda por las fábricas, aquí dice, Mar, 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 ¿ma qué? Maryucha Papita, se llama, arroba Maryucha Papita, Chávez, el hacedor de sueños, es luz de esperanza, con el presidente Nicolás Maduro, seguimos su sendero, de dignificación, y justicia social, por aquí, arroba Carley MG, Carley, Carley, periodista, dice, Nicolás Maduro, gracias por llenar, del amor necesario, a nuestros semejantes, esto es humanismo, y socialismo, presidente, gracias, roja, rojita, arroba, y un foro rojita, Nicolás Maduro, nuestro amor, es infinito, y lo demostraremos, con lealtad, y compromiso, este 6 de diciembre, contacto con Maduro, número 37, Jorge Rodríguez, este no es Jorge Rodríguez, el alcalde, este es otro Jorge Rodríguez, que retuitea, en estos días lanzó, una foto, no sé de dónde la sacó, una foto, donde yo aparecía, con el comandante Chávez, por allá, en el año 94, y la foto, en un momentico, la retuitearon, miles de personas, miles de personas, la gente está pendiente, de mil cosas, Jorge Rodríguez, Pesube, se llama él, Nicolás Maduro, seguimos en la lucha humanista, por la paz, el colectivo, Folo Candanga, defenderá, defenderá la ética comunicacional, Candanga Noticias, amor puro por su patria, comandante eterno, nunca te olvidaremos, así es, jamás te olvidaremos, muchos mensajes, quisiera leerlos, no hay ni una menta de madre aquí, qué pasará con los que me mentan la madre, están dormidos, ni una sola, esto es peligroso, dónde estarán, porque cuando no aparecen, lo que están es conspirando, así es, más nada, quien se mete con Maduro, se mete con el barrio, miren, arroba, este está bonito, porque arroba las huacharacas, ese debe ser un grupo, un colectivo de mujeres, verdad, las huacharacas, bueno, deben hablar bastante, pues, huacharacas bonitas, pues, aquí en esta montaña, por aquí hay muchas huacharacas, arroba Nicolás Maduro, dicen las huacharacas, la capacidad de amar es infinita, eso dijo nuestro gigante, y tiene razón, así somos, nuestra capacidad de amar, es infinita, dicen las huacharacas, tienen razón las huacharacas, mira, Biel Mamora me escribió, vale, José Gregorio Biel Mamora, Biel Mamora, felicitaciones por tu firmeza, a ti, y a tu esposa Carla, es una pareja, de patriotas revolucionarios, y de valientes, chavistas, felicitaciones, por todo el esfuerzo que hace, me pone, arroba Nicolás Maduro, gracias señor presidente Maduro, por preservar la vida de la patria, siempre con Maduro, en contacto con Maduro, número 37, aquí dice Ana Sánchez, Slap 2013, arroba Ana Sánchez, Nicolás Maduro, qué hermoso el valor de un hombre, para seguir adelante, y el amor que le dio Chávez, en un instante, mira lo que dice, Oliver, esta mujer, qué hermoso el valor de un hombre, para seguir adelante, tú, y el amor que le dio Chávez, en un instante, y en una esquina, qué hermoso, todo el amor que tú necesitabas, te lo dio como una bomba atómica, y aquí vas tú Oliver, hacia adelante, sigue así, no desmayes ni un segundo, es un compromiso grande, de patria y de humanidad, Ángelo Rivas, arroba Rivas Ángelo, Nicolás Maduro, Chávez Amor, que se convirtió en milagro, para el pueblo, y por el mismo camino, va usted presidente Nicolás Maduro, se le quiere, gracias, se le quieren también, a todo nuestro pueblo, bueno, mira, esto es increíble, cuánto fue que yo le dije, que llevaba 2.500, ahorita llevamos, así en tres minuticos leyendo, llevamos 3.344, y eso va para arriba, ay muchacho bobo, el hijo de Rabel, cómo te quedó el ojo, este pueblo puede más, que cualquier estupidez tuya, muchacho bobo, ¿estamos listos? Bueno, vamos a comunicarnos con el Tachi, para que ustedes vean, lo que es la magia de la televisión, vamos directo, a San Antonio del Tachi, allá están nuestros jefes militares, ¡A los solidarios, y revolucionarios, a los solidarios, y revolucionarios, a los solidarios, y revolucionarios, ese saludo, el pueblo lo da, cuando está en combate, ese saludo, cuando sales, sales del alma, allá tenemos al general, patriota, revolucionario, Carlos Martínez, quien lo designé, el día de ayer, como jefe único, de coordinación, de la zona 1, del estado de sección revolucionaria, para restablecer la paz, en los municipios, San Antonio del Táchira, Ureña, Junín, Capacho Viejo, Capacho Nuevo, y Rafael Urdaneta, quisiera un reporte de ustedes, querido general, hermano, ¿cómo están las cosas a esta hora? Son las 10 y 18 minutos de la noche, ¿cómo evolucionan, cómo se preparan, para el arranque del censo, el día de mañana, y cómo está nuestro pueblo, por allá en la frontera? Adelante, general patriota. Chávez vive, la patria sigue, mi comandante en jefe, buenas noches, luego de una larga jornada, en donde tuvimos la visita, de los representantes, de la asamblea nacional, presidida, por nuestro compañero, Diosdado Cabello, quiero reportarle, los últimos acontecimientos, que hemos tenido aquí, en los seis municipios, fronterizos, que se encuentran, bajo la autoridad, que usted me designó, la zona de seguridad fronteriza, número uno, después de seis días, de arduo trabajo, y de haber, iniciado, la OLP, aquí en el municipio, Bolívar, en San Antonio, del Táchira, específicamente, tuvimos, pues, una primera fase, luego del incidente, con nuestros compañeros, soldados, y oficiales, que fueron heridos, iniciamos, pues, con la toma, de San Antonio, del Táchira, en una segunda fase, iniciamos, la toma, la inspección, de la invasión, de Barinitas, que está pegada, justamente, al lado del río Táchira, y posteriormente, estamos en una fase, de consolidación, en donde, el equipo, conjunto, de la gobernación, protección civil, está haciendo, un censo, muy específico, para determinar, los ocupantes, que aún se encuentran, en esta franja fronteriza, hasta el día de hoy, hemos retenido, 285 toneladas, de alimento, más de 46 mil litros, de diferentes, productos consumibles, y en estos momentos, pues nos encontramos acá, en el puente internacional, dándole toda esta información, ciudadano, comandante, en jefe, esta operación, es establecer, una nueva frontera, una nueva frontera, yo no voy a abrir, esa frontera, hasta que estén creadas, las condiciones mínimas, para que se respete, a Venezuela, para que se respete, a los venezolanos, para que haya paz, además, además, hay una gran manipulación, hay una gran manipulación, en torno, a un grupo, de ciudadanos, colombianos, que estaban, en la base paramilitar, de la invasión, y que fueron, regresados, a su país, porque sencillamente, no tenían, donde morar, en Venezuela, tenían que ser, regresados, a su país, con todo el respeto, con la presencia, de la cónsul, de Colombia, en San Antonio, quien avaló, todos, los protocolos, respetuosos, de abordaje, y la prensa, internacional, la televisión, y la oligarquía, mediática, colombiana, arrancó una campaña, de esas terroristas, que ellos arrancan, sencillamente, muy sencillo, era una base, paramilitar, allí se encontró, de todo, está en una zona, de seguridad, que las leyes dicen, no pueden ser ocupadas, era una ocupación, absolutamente, ilegal, además dirigida, por paramilitares, colombianos, algunos se fueron, capturamos a 10, y el resto, bueno, muchas de ellas, eran víctimas, eso no lo dicen, los medios de comunicación, colombianos, eran víctimas, de esclavismo, los tenían como bachaqueros, casi esclavos, con una pistola aquí, y por qué no lo dice, el bandido de Uribe, ah, por qué Uribe se vino, a la frontera, ustedes saben por qué, no, porque le trancamos, el plan, de sabotaje, y de guerra, contra Venezuela, que él tenía, desde Cúcuta, por eso se vino desesperado, botando sapos y culebras, y todo su veneno, allá como un loquito, da lástima Uribe, con un megáfono, pegando gritos, contra Venezuela, si se mete con Venezuela, tendrá nuestra respuesta, a mí nadie me va a callar, si su Uribe se mete con Venezuela, tendrá respuesta contundente, del gobierno revolucionario, así de sencillo, no me van a decir, mira, no van a decir ahora, no, porque, porque él es el presidente, ni con el pétalo una rosa, cuántos crímenes tiene, ustedes quieren ver, un verdadero anticolombiano, un verdadero anticolombiano, que expulsó a miles de colombianos, fuera de Colombia, por la guerra, y por el paramilitarismo, están descubriendo fosas comunes, creadas por Uribe, ya con miles, de falsos positivos, de jóvenes asesinados, ese es un verdadero anticolombiano, y toda esta campaña, que ahora tienen contra nosotros, bueno, sencillamente, estamos poniendo orden, allá, y le corresponde, a las autoridades de Colombia, atender, las necesidades, de su pueblo, allá, no echarnos el carro, a nosotros, ahora me estaban echando la culpa, a mí, porque había cola, en las bombas de gasolina, de Cúcuta, no, el culpable es Maduro, pero, ¿quién dijo eso, pues? para que ustedes vean, lo que es el mundo al revés, y todas estas campañas, de manipulación, así que bueno, queridos compañeros militares, ahí está también, José Morantes, general de división, que es el jefe, de la zona integral, del Táchira, de todo el estado Táchira, quisiera general Morantes, también, recibir su apreciación, y ya sabe, hay que tener el plan, integral, de protección, de todo el pueblo, del Táchira, porque vamos a fondo, vamos a fondo, a las profundidades, donde está, el paramilitarismo, sembrado, yo quisiera escuchar, la opinión, del presidente Santos, sobre todo estos fenómenos, que hemos demostrado nosotros, Colombia, tiene que reactivar, todos sus organismos, militares y policiales, contra el paramilitarismo, en la frontera, porque Colombia, ha abandonado la frontera, desde el punto de vista, de seguridad, mañana, la canciller, debe exigir, firmemente, en Cartagena, que Colombia, retome, los planes, policiales, de investigación, y militares, contra estos asesinos, de las bandas criminales, de los paramilitares, de los traficantes, de drogas, del lado de allá, porque nos los echan, todo para acá, todo para acá, y ya basta, ya basta, vamos a seguir, con mucha firmeza, querido general, Morante, jefe de la zona, de defensa integral, del estado Táchira, adelante. Chávez vive, la patria sigue, buenas noches, mi comandante en jefe, un poco para, ilustrar, lo que nosotros, estamos haciendo aquí, en el marco, de esta operación, de liberación, y protección, del pueblo especial, sobre todo, en los municipios, fronterizos, Pedro María Ureña, San Antonio, que es el municipio, Bolívar, Urdaneta, y obviamente, los otros tres municipios, que son los capachos, viejos, capachos nuevos, municipios junim, que tienen una influencia, muy directa, sobre estos municipios, fronterizos, un poco, hablando de algunos números, ¿no? El área, inicial, que nosotros hicimos, el abordaje, tiene 66 hectáreas, esa área, se dividió, en ocho cuadrantes, 66, 62, subsectores, se abordó, hubo un abordaje, de más de 2.500, funcionarios, militares, policiales, y algunas instituciones, que nos proporcionaron, proporcionaron, el apoyo, el apoyo, jurídico, de manera tal, de hacer, un trabajo, paulatino, un trabajo, sistemático, hasta poder, revisar, 2.465, viviendas, y, efectuar, el trato, de las personas, con sus preguntas, con, eh, dándoles, su respectivo, transporte, agua, etcétera, hasta el momento, que fueron, colocadas, en los lugares, eh, para ser, chequeados, por el SAIME, y algunas otras instituciones, pero un poco, más allá de esto, ¿no? Los 10, paramilitares, que han sido, capturados, hasta los momentos, justamente, que, se encontraban, en ese sector, que había sido, considerado, una base, de apoyo, a sus operaciones, y una base, logística, no solamente, del contrabando, sino también, de las bandas, terroristas, paramilitares, que lo utilizaban, como toda una, plataforma, para, exportar, el delito, o consolidarlo, en estos municipios, fronterizos, y en el resto, del estado, y, un poco más allá, en el país, prácticamente, quedó, completamente neutralizado, y desmantelado, este sector, hay otros sectores, que tienen otra información, que también, operan, otros grupos, otras bandas, y que se constituyen, en unas bases logísticas, y unas bases de operaciones, pero, aún así, la filosofía, de esta OLEP, y de este abordaje, a estos municipios, tiene que ver, con el cambio, de manera estructural, de algunas bases, de algunas metodologías, de algunas estructuras, que no han funcionado, de la manera más eficiente, y, que de alguna manera, forman, o han formado, una distorsión, sobre todo, en el tema, de la distribución, de los alimentos, porque ya hemos analizado, que prácticamente, las estructuras, estaban diseñadas, para el contrabando, para el combustible, muchas estaciones de servicio, prácticamente, desplegadas, en toda el área fronteriza, las comercializadoras, las distribuidoras, los mayoristas, los mataderos, los centros de beneficio, de ganado, y también, las granjas avícolas, prácticamente, las fronterizas, como la principal, plataforma, de salida, de todo este tipo, de productos, y materiales estratégicos, hacia, el vecino país, si bien es cierto, no es momento, de ver, quien fue el culpable, de echar atrás, porque no es, conveniente, o no es prudente, de estar viendo, por el espejo retrovisor, si vamos a demoler, las viejas estructuras, que ocasionaron, este grave daño, a la economía, del país, y que están establecidas, aquí, en la franja fronteriza, si es necesario, cambios en lo social, cambio en lo económico, cambio, cambio inclusive, en lo territorial, también son necesarios, los cambios, desde el punto de vista, de la seguridad, y defensa de la patria, de la seguridad, y la defensa integral, un poco, también, los impactos, un poco, también, cómo está funcionando, o cuál es el clima, que se vive, ahorita, en la zona fronteriza, tranquilidad, en estos seis municipios, se ha reducido, el delito, al mínimo, no han habido, homicidios, que es el delito, que más impacta, y el resto, de los delitos, que constituyen, toda la gama, de delitos, para poder, hacer una evaluación, bastante, precisa, sobre los índices, de criminalidad, se han reducido, al mínimo, quiere decir, que hay una tranquilidad, hay una paz, hay una calma, todo alejado, de las amenazas, para que las personas, se desarrollen, en completa tranquilidad, hay un abordaje, también, en el tema, de la distribución, la revisión, de las comercializadoras, una a una, de manera tal, de poder determinar, los códigos, si están correctos, y mejorar, los sistemas, de distribución, de alimentos, sobre todo, a San Antonio, y Ureña, adelante, presidente, muy bien, muchas gracias, general Morante, general Martínez, bueno, 24 horas del día, están, miren, los generales de la patria, en la calle, allí, protegiendo a nuestro pueblo, en el primer frente, de liberación, que tenemos que garantizar, liberar la frontera, de criminales, de delitos, de economía, criminal, hay que llamarla, es una economía criminal, proteger a nuestro pueblo, de la ofensiva, del ataque, del capitalismo, paramilitar, saqueador, de la derecha, colombiana, por eso, que están echando, sapos y culebras, porque les trancamos, uno de los lugares, donde más daño, le estaban haciendo, a Venezuela, en esta guerra, y yo voy a seguir avanzando, yo voy a seguir avanzando, y aspiro, que el gobierno colombiano, bueno, también, se ponga en sintonía, de la lucha, se ponga en sintonía, de la lucha, contra la economía criminal, no vamos a aceptar, que estén atacando, nuestra economía, nuestra moneda, así vulgarmente, y llevamos exigencias, muy firmes, muy firmes, porque esto tiene que, curarse, de raíz, sanarse, de raíz, una nueva frontera, necesitamos, una frontera, de trabajo, de respeto, de prosperidad, de paz, yo me comprometo, con el pueblo, de la frontera, colombo-venezolano, y particularmente, con el pueblo, del Táchira, a llevar esta lucha, hasta sus últimas, consecuencias, pero pido el apoyo, de ustedes, táchirenses, hombres y mujeres, buenas del Táchira, pido el apoyo, de ustedes, y firmeza, como dijo hoy, yo vi la sesión hoy, de la comisión delegada, de la asamblea nacional, que estuvo en el Táchira, yo vi toda la sesión, hubo discurso, realmente extraordinario, el de Vilma Amor, el de Diosdado, pero Ricardo Sanguino, diputado de allá, de la zona de la fría, también hizo unas palabras, extraordinarias, Ricardo Sanguino, es un hombre bueno, una larga vida, en el Táchira, junto a sus abuelos, sus padres, sus padres, conoce muy bien, y dijo algo cierto, es decir, el Táchira es, una de las regiones, del país, donde el pueblo, siempre se sintió, muy, pero muy orgulloso, de ser un pueblo, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, táchirense, de chiquitico, pues cinco o seis años, le enseñaban, a trabajar duro, 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 el Táchira, es un pueblo, de gente noble, muy trabajadora, muy exigente, y autoexigente, son famosos, cada región del país, tiene sus características, verdad, el Táchira, su característica, era muy sólido, ahora, todo este ataque, del modelo capitalista, paramilitar, neoliberal, de la derecha colombiana, ha hecho estrago, y ha instalado, en el Táchira, la criminalidad, el paramilitarismo, el contrabando, como forma, de vida, no puede ser, y quieren avanzar, hacia el resto del país, aquí tengo, miren, unas pruebas, ¿ustedes ven esto aquí? Confidencial, toda la información, que me transmiten, sobre un caso especial, que sucedió el día de ayer, estoy seguro, presidente Santos, ojalá, seguro, esta hora, ya está usted reposando, descansando, no sé si usted ve el programa, saludo, por si lo está viendo, ¿ustedes saben dónde queda el Tigre? ¿verdad? Todos sabemos, la mesa de Guanipa, bueno, en el Tigre, en el Tigre, no fue en San Antonio del Táchira, en el Tigre, capturamos, a dos jefes paramilitares, de los grandes ligas, solicitados, por código rojo, tiene 64 solicitudes, por parte del gobierno de Colombia, desde el año 2008, creo que, en el Tigre, adentro, en el corazón de la patria, y ya en el Tigre, había instalado todo su equipo, para vacunar a la gente, cobrarle vacunas, secuestro, díganme ustedes, Ramos Aluc, ¿por qué tú dices que yo no debo hacer esto? ¿Por qué la MUC se opone, a mi batalla contra los paramilitares en Venezuela? Yo no puedo entender eso, que un solo venezolano, se oponga a la batalla que estamos dando, contra el paramilitarismo, no puedo entenderlo, mañana, di las órdenes, que se trasladen, hacia Caracas, estos dos jefes paramilitares, aquí está el uno, Dairo Ederlán, Leguizamón Pulido, alias El Boyaco, aquí está, yo me imagino que la prensa colombiana, sacará esto mañana, los capturamos, en el Tigre, no en San Antonio del Táchira, hay papá, y su hermano también, dos jefes, hay, estos tienen, no sé cuántos descuartizamientos en su vida, paramilitarismo, un fenómeno de la guerra colombiana, Fabio Leguizamón Pulido, alias El Gato, el paramilitarismo, es un fenómeno de la guerra, de 60 años en Colombia, terrorismo puro, terrorismo puro, así que tenemos nosotros que seguir, nuestra batalla por la paz, queridos generales, allá en el Tách, nuestra batalla por proteger, a nuestro pueblo, y no dar marcha atrás, pero ni un centímetro, en esta batalla, confío, en que la reunión que se va a dar mañana en Cartagena, entre la delegación del gobierno de Colombia, y la delegación de nuestro gobierno bolivariano de Venezuela, permita poner sobre la mesa un nuevo plan, un plan de liberación y protección de las fronteras, donde podamos de verdad, de verdad, cada quien en su territorio, garantizar la paz, garantizar el funcionamiento de una nueva frontera, una nueva frontera, y tuvimos la paciencia, más allá de los límites, que se puede entender, buscando por aquí, buscando por allá, tomando medidas, hace un año, yo instalé la comisión presidencial, de la lucha contra el contrabando, un año, haciendo llamados, un año, movilizándonos por trochas, por aquí, y del lado colombiano, no hacen nada, mejor dicho, del lado colombiano, si hacen algo, apoyar a los contrabandistas, y cuando yo combato contra los contrabandistas, dicen, que Maduro es anticolombiano, no, yo no soy anticolombiano, jamás lo he sido, jamás lo seré, porque soy bolivariano, yo lo que soy es, antiparaco, antiterrorista, antiuribista, es lo que soy, antioligárquico, anticapitalista, eso sí soy, y lo voy a hacer toda la vida, bolivariano, chavista, y algún día, veremos reverdecer la gran Colombia, así lo creo, algún día, veremos reverdecer, el proyecto original, de unión, de nuestros pueblos, mientras tanto, nosotros, sigamos consolidando, nuestra revolución, aquí en Venezuela, sigamos avanzando, que estos planes especiales, estos planes hermosísimos, como, esta, hermosa actividad, que ustedes desarrollan, que este matiné, que todas estas fiestas productivas, del plan jóvenes del barrio, no se detengan ni un segundo, sigamos barrio a barrio, todos los barrios unidos, sigamos cantando, bailando, trabajando, produciendo, llegando de buenas noticias, cada esquina, cada callejón, cada escalera, cada casa, cada comunidad, de buenas noticias, una alianza perfecta, de buenas noticias, de buenas acciones, de unión, en la diversidad, y que sigamos, ratificando, el mensaje, que nos ha traído Oliver hoy, que lo sintamos, en la profundidad del alma, el mensaje de Oliver, y con esto voy a terminar, por ahora, en este programa, hermosísimo, hermosísimo, número 37, en contacto con Maduro, ha sido un programa, lleno, de energía, de logros, de juventud, y de barrio adentro, barrio profundo, les voy a regalar, les voy a regalar, otra vez, el video, de Oliver, con esto, me voy a despedir, les voy a regalar, así como se los regalé, por aquí, por Twitter, vamos a ver, cómo va Twitter, tantos mensajes, que llegan por aquí, quisiera leerlos todos, y va llegando, por Twitter, como dicen, por allá, por Twitter, aquí está, la gente anda disfrutando, miren, ya vamos llegando a 4 mil, 1.673 favoritos, una guarapa, ¿verdad? Tremendo, y les voy a decir, cómo, mira qué estúpidos, esta gente, qué estúpidos son, vale, el Guaire se desbordó, una lluvia fuera de lo normal, con rayos y centellas, estamos haciendo unas obras allí, porque estamos construyendo una autopista nueva, para entrar a Caracas, ¿en beneficio de quién? del pueblo, bueno, llovió fuera de lo normal, ya está todas las maquinarias allí trabajando, y los imbéciles estos, de la ultraderecha, echándome la culpa, que el Guaire se desbordó, soy culpable de la lluvia, pues para lluvia, aquí hay un tipo que se llama, Leopoldo Castillo, ¿se acuerdan del Matacura? Bueno, aquí me llegó el mensaje de él, pues dice, al cierre, o sea, última hora, el Matacura, responsable del asesinato, de los jesuitas en El Salvador, al cierre, el Guaire desbordado, y Mambrún, yo, tocando arpa como Nerón, todo un cuento romano, con tango argentino, qué inteligente eres, Matacura, si eres ridículo, ¿vale? El metro se nos inundó, bueno, eso llega a suceder, rápidamente fue, se pararon las operaciones, se ha limpiado, y se restablece el servicio, en cuántas partes del mundo, pero que esta gente no tiene, cómo, de dónde sacar política, ¿ah? Una lluvia, inusual, cae muy fuerte, con rayos y centellas, y bueno, siempre hay algún problema, y que atenderlo ahí mismo, pues, y corregirlo, me perdonan, ¿no? Que esté despidiendo el programa, hablando de esta gente, que hay una foto bien bonita, ¿vale? La voy a retuitear, sale, mira la cartera que me regalaron, mira la cartera que me regalaron, ¿eh? Esta cartera, bueno, es la última moda, ¿ah? Es la última moda, miren, hecha de material reciclable, allá están las muchachas que lo hacen, mira, esta carterita la va a usar Silita, a partir de hoy, cuando vayamos de excursión al Ávila, a la Guadalajara Repano, y también me regalaron, esta franela, con el camarada, Ismael Rivera, Maelo, aquí está Maelo, ¿quién sabe cantar una canción de Maelo aquí? Lánzate ahí pues, ¿cuál te vas a cantar? Yo no quiero piedra en el camino, no quiero más, ¿cómo sigue pues? Esa canción se la podemos cantar a los escuálidos, yo no quiero piedra en el camino, no quiero más, vete de aquí, déjame en paz, bueno, estamos listos para hacerle este regalo, y despedirnos con el mayor de los amores, con el mensaje que nos dio Oliver, si se puede, si se puede patria, si se puede amor, si se puede futuro, si se puede pueblo, y podremos, venceremos, porque nos los ha demostrado el destino, pueblo que lucha con amor, que lucha con pasión, puede decirle a la historia, si se puede, venceremos, buenas noches, queridos hermanos, y hermanas, que viva Venezuela, que viva la patria, adelante. la revolución, es más que una foto, todo el mundo recuerda, la sencillez, con la que Chávez abordaba, todos los temas, la aguda mirada del comandante Eterno, permitió un milagro, y fiel a su enseñanza, su hijo recuerda que no, era las cuatro, cinco de la tarde, estaba llovinando, salimos a las calles, a buscar terrenos, para construir viviendas, íbamos a supervisar, los edificios, de la avenida Lecuna, y cuando íbamos pasando, por los bloques del silencio, en los edificios, estos bien bonitos, pequeños, de cuatro pisos, que están al frente, del liceo Fermín Toro, comandante Chávez dijo, para, para, ustedes saben, que hay debajo, de esos cartones, hay un ser humano, y no puede ser, que otro ser humano, nosotros pasemos por aquí, y no hagamos nada, solo el amor, alumbra, lo que perdura, solo el amor, convierte en milagro, el barro, ¡Bien, compadre! 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 Después de este café, se activaron muchas cosas, así recuerda Oliver aquel día. Recuerdo esos momentos críticos de mi vida, cuando yo dormía en la calle, que comía la basura, que venía mi comandante Chávez, junto con mi camarada Elías, junto con usted, mi comandante Maduro, que me recuerdo que mi comandante Chávez dijo, lo único que yo le pedí, era que me devolviera mi vida, mi salud, mi estabilidad, me mandaron para Cuba, y con logro, esfuerzo, y fuerza y voluntad, logré salir de ese mundo oscuro. La vida de Oliver sigue llena de retos, pero sabe que cuenta con el apoyo de la comunidad, a la que volvió, gracias a la humanidad del comandante. Salí adelante, mi comandante. Estamos para servirle, y darle apoyo a esos jóvenes, que tuvieron las condiciones que yo, y yo voy a descansar, hasta que no rescate a todos esos jóvenes, que estuvieron como yo estuve. ¿Quieren una prueba de un milagro? De Chávez en la tierra, ahí tienen uno, pues. El socialismo salvará al mundo, solo el socialismo salvará a este planeta, solo el socialismo salvará a la especie humana. Todos los barrios unidos, vamos a cambiar ahora.